Yo abro mañana una cuenta bancaria y de repente, pum, en cualquier banco español, el dinero desaparece. ¿Pero por qué? De la deuda que debes de una operación. Oiga, si ese dinero ya se pagó, ya. Bueno, es una injusticia de las miles. Por eso es tan importante la educación financiera, porque si no, te vuelves un esclavo y no vives. Él es Juan Aro, cofundador de la Escuela de Inversión. Tiene multitud de proyectos relacionados con el mundo de emprendimiento, de los inmuebles, de la inversión en inmuebles. También ha escrito varios bestsellers, como son los trucos de los ricos, uno y dos. ¿Cuántos inmuebles posees en la actualidad? Pues en total, 178. Dios mío. ¿Tú qué crees de la situación actual de España en cuanto al tema del emprendimiento, para empezar? En mi socio una frase muy buena es vestir el muñeco. Si tú el muñeco no lo vistes bien, por mucho que te vayas fuera, puedes tener problemas, porque seguirás siendo ciudadano residente de España. ¿Cuál crees que son los trucos de los ricos? ¿Qué saldo tiene tu empresa? ¿Qué saldo tienes tú a tu nombre? Porque la leche, la hostia que te van a dar, va a ir en función a eso, no al delito tipificado. A ti te condenan lo mismo que a mí, y a ti te van a condenar seguramente con 15.000 euros y a mí con 5. Porque no pueden coger esos 5 euros de ninguna cuenta mía, porque no tengo. Entonces la justicia no es igual para todos, es un cuento chino. ¿Cuál es la inversión en la que te sientes más orgulloso y por qué? Tuve que pedir dinero a mi familia, me dejaron 12.000 euros. Con 12.000 euros entré en una operación que supuso en 4 meses un 680%. Si al final el dinero, todo esto de las casas, las empresas, es un rollo, ya lo decía Michael Gerber. Tú lo que quieres, ¿qué es? Calidad de vida. Y la calidad de vida la puedes encontrar en cualquier lado, algo que te emocione. Si eso te emociona, a mí me emocionan los inmuebles, pero no tiene por qué emocionarte a ti. ¿Cómo invertir con cero capital? Para esta gente joven que nos ve y que quiere empezar en el mundo inmobiliario. ¿Cuáles son los tips o recomendaciones que tú darías? Te voy a compartir 7 tips muy concretos. Lo primero... Imagina aprender los trucos que solo conoce un porcentaje muy pequeño de la población. Imagina que eso te hará proteger mejor tu patrimonio, proteger mejor tus inmuebles y sobre todo darte mayor rentabilidad. Pues eso es lo que vas a encontrar en este podcast. Hoy ha venido al podcast Juan Aro a hablar de algunos de sus bestsellers como han sido los trucos de los ricos, tanto uno como dos, y el tercero que está preparando y que está por venir en los próximos meses. Y la verdad es que ha sido una charla de un valor extremo y que creo que te encantará. Así que sin más, te dejo con el podcast. Vamos a hablar primero de la estructura, cómo tienes tu montada, porque tienes la parte de emprendimiento, la parte de inversión. Pero me gustaría que conociéramos al propio invitado a nivel empresarial primero. ¿Cuántas empresas tienes en la actualidad y cuál es el modelo de negocio más rentable que tienes ahora mismo? Si nos puedes hacer un croquis a la audiencia de cuál es el conglomerado de empresas que tienes y a lo que te dedicas en la actualidad. Bueno, no sé si hablarte tanto de presente como también de pasado. Contestando a tu pregunta, lo digo por los modelos más rentables. Es decir, te puedo decir dos del pasado más rentables y te puedo decir uno del presente más rentable. Para que toquemos los dos palos. Contestando a la primera pregunta, el número de empresas que yo tengo son en total 28. Esos números de empresas pues siguen yendo hacia arriba, hacia abajo, porque al final todos los negocios no son lineales. Lo que sí es verdad es que hablando de los dos éxitos quizás más rentables a nivel, entendiendo como rentabilidad el hecho de, porque yo me alegro mucho de los tropiezos y de cosas que he aprendido en momentos. Luego si da tiempo hablaré de precisamente una operación que quizás fue la número uno y que guardo con cariño. ¿En qué momento llegó? Pero bueno, contestando a tu pregunta serían dos momentos del pasado, dos negocios muy rentables que ocurrieron. El primero tiene que ver con una época de mi vida donde lo único que hacía era comprar terrenitos urbanos y lo que hacía era ponerle las bolitas de Navidad, es decir, intentaba revalorizar ese terreno y ofrecerlo a promotores. Ese quizás fue el negocio que nos hizo a mi mujer y a mí recuperar o tener mucho más patrimonio del que jamás habíamos tenido. Eso fue hace años. Eso sería la época del boom inmobiliario sobre todo, ¿no? Da igual. Daba igual, ¿no? Da igual. Ahí lo importante, sobre todo, más que el momento, ahí es donde aprendí que da igual el momento donde estés, sino que lo importante es con qué ojos miras una inversión. Porque mientras todo el mundo veía esas parcelas y esas casas bajas, casi nadie hacía lo que hacíamos nosotros. Yo no lo inventé, a mí me lo enseñó un ex directivo de Caixa precisamente, una persona que se había jubilado. Entonces, eso fue lo que a mí me revolucionó para, más adelante, en la época de la escuela de inversión, unos añitos después, quizás otro negocio que también nos fue muy bien fue una escuela de trading, ¿vale? Esos quizás fueron los dos negocios que guardo más cariño por el hecho de que compaginaba lo que es la formación, la rentabilidad, aportabas valor y, en el primer caso, también aportabas mucho valor a promotores, porque le conseguíamos absolutamente todo, hasta prácticamente todo el dinero que iban a necesitar para construir. Eso sería en el pasado y, concretamente, en el presente, quizás el modelo donde nos está yendo mejor estaríamos hablando de lo que denominamos sociedades diamante, que son sociedades donde hay una parte que pone el capital y nosotros ponemos el trabajo, socio capitalista y socio industrial, y repartimos el beneficio a un 48-52% de la rentabilidad de ese negocio inmobiliario. Ese quizás es uno de los conceptos que explico en mi libro, en el segundo, que cualquier persona puede poner en marcha y, al final, se unen las dos cosas que son necesarias, el capital y el conocimiento y el trabajo. Esa sería, quizás, la otra opción más importante y también lo que se llaman préstamos participativos, compras de lotes de inmuebles donde inversores corrientes participan y nosotros gestionamos todo. Esos serían los dos negocios del presente, sociedad diamante y préstamo participativo en lotes de inmuebles y lo que he dicho antes. Eso sería lo más rentable. Y ahora mismo de esas 28 empresas, me has dicho, ¿no?, que tenías actualmente, ¿qué se dedican? ¿Casi todas son coparticipaciones para el tema inmobiliario o también tienes tu propia empresa? Ahora hablaremos del tema de las empresas porque tela con esto. Porque es increíble las cosas que yo he aprendido leyendo el libro también, de cosas que yo ni conocía, de cómo protegerte con estas empresas, todo ese entramado. Sí. ¿O directamente tienes una empresa holding arriba y es la que gestiona todas las demás? No, el modelo holding es muy interesante. Es muy bueno a nivel fiscal. Pero yo soy más libertario. Es decir, cuando hablamos de empresas hay muchas formas, y lo explico en el libro. En los dos hablo de cómo los ricos tienen muchas empresas y no tienen por qué ser al uso. Es decir, no tienen por qué ser, puede ser con un contrato privado, perfectamente, donde nadie se tiene que enterar que tú tienes unas participaciones y tú cobras tus dividendos de múltiples formas, como también explico en los libros. Es decir, aquí se trata de que no sigas quizás la senda habitual de lo que hace la gente, que no está mal, pero puedes encontrar formas mejores. Por lo tanto, en ese sentido, ya te digo que el tema de las empresas hay de todo. Es decir, tengo sociedades fuera, tengo sociedades aquí dentro, todos los modelos son válidos y cada uno tiene lo que llamamos sociedad patrimonial, donde está el patrimonio. Sociedades adquiridas que tienen que ver con instrumentales, que son sociedades que tienen más actividad, otras que no, que simplemente es testimonial mi participación. El famoso concepto de sociedades amiga, que también lo comento en los libros, que las utilizo para luego cerrar otros acuerdos con otras empresas. Es decir, todo esto que tú comentabas tan amablemente sobre mí, hace un momento diciendo que has aprendido, o que cuando tú escuchas sobre lo que yo cuento, ¿por qué es? Porque me he caído muchísimas veces, porque llevo desde los 16, 17 años haciendo cosas, porque no me quedo en la oficina escribiendo mails. Hablo también de ese truco número 40, 41, donde dice, estás G o estás C, estás gestionando, estás creando. Entonces, eso es lo que hace que una persona, si se ha caído muchas veces, y porque al final todo el mundo, fíjate que tus preguntas tienen que ver, y muy acertadas todas ellas, sobre los negocios que más éxito he tenido, pero también ha habido grandes caídas, muy, muy grandes, a nivel de negocio, que me han servido para reflexionar y darme cuenta de cosas que he hecho mal. Y eso también hay que hacerlo. No te preocupes, que hablaremos. Otra pregunta que tenía preparada para ti era, ¿qué le recomendarías a la audiencia que quiere emprender? Porque hemos hablado de que tienes 28 empresas, o que participas dentro de 28 empresas, por lo tanto, eres por lo menos una figura relevante para comentarle a la audiencia que empiezas, si se puede emprender en España, o si tú lo ves como una buena estrategia emprender. ¿Tú qué crees de la situación actual de España en cuanto al tema del emprendimiento, para empezar? Fíjate que hace un momentito hablábamos de la intuición, hablábamos de que, lógicamente, si tú tienes cuatro cartas, y esas cuatro cartas no te gustan y no conoces más, pues tú dices, oye, con estas cuatro cartas prefiero irme fuera, porque no tengo más cartas, y sé que al final estoy perdiendo dinero, oportunidades, muchísimos impuestos, igual he tenido una inspección, o un amigo mío ha tenido una inspección, es decir, tienes cuatro cartas. Cuando tienes muchas cartas, y de ahí la motivación del por qué escribo yo esos libros, es para ayudar a la gente y decirle, oye, hay muchos fantasmas y muchos miedos que van a desaparecer cuando tú te sales de la ecuación, cuando no tienes nada a tu nombre, cuando sabes proteger el patrimonio, pues esto es un poco lo mismo. Es decir, a nivel de impuestos, a nivel de fiscalidad, entiendo que mucha gente se haya ido fuera, de hecho, tú puedes quedarte en España y tener tu empresa, una LLC en Estados Unidos, y facturar, pero haciendo las cosas bien. Porque hay mucha gente, y yo escucho a muchos influencers y a mucha gente que habla de irse fuera, y cuando te pones a indagar cómo lo hace, qué estructura tiene, te das cuenta que, como tenga un problema, van a ir contra él y generalmente lo va a perder. Porque no está, dice mi socio, una frase muy buena, es vestir el muñeco. Tienes que saber vestir el muñeco. Si tú el muñeco no lo vistes bien, por mucho que te vayas fuera, puedes tener problemas, porque seguirás siendo ciudadano residente en España. Entonces, puedes estar en España, puedes ser ciudadano residente en España y puedes tener distintas fuentes de ingresos o actividades o empresas fuera. Y es totalmente legal. Pero hay que hacerlo bien. Y eso es un poco la idea. En mi caso, yo, como he dicho, compagino ambas cosas. Pero yo prefiero tributar en España. ¿Por qué? Porque me gusta España y por lo que he dicho antes. Porque si tienes buenos asesores fiscales, pues sabrás que pagarás aquello que tú crees o quieres pagar. No lo que te dicen que tienes que pagar. Y para ello hace falta, pues eso, tener ese conocimiento explícito que muchos no nos tomamos el tiempo de tenerlo. O tener a alguien que lo tenga. Porque muchas veces tienes tres gestores o tres abogados, le haces la misma pregunta, te dan la misma respuesta y tú ya dices, ah, pues me tengo que ir afuera porque esto es un robo. Y no. Hay formas y maneras de hacer las cosas bien. Hablaremos de ello. Hablaremos de ello. Porque la verdad es que es una pasada la de cosas que puede haber. Algunas de ellas también recomiendo a la audiencia que esto no es ninguna recomendación fiscal de ningún tipo, sino que tienen que hacer su trabajo. Y al igual que hablamos del tema de inversiones, también hablamos del tema de fiscal. Es un tema muy delicado y que tienen que contactar con profesionales. Pero por lo menos que conozca a la gente que existe esto. Así es. ¿Te consideras más empresario o inversor? Pues mira, yo creo que te lo digo en porcentajes. Es decir, empresario sería un 30%, inversor un 50% y un 20% formador. Porque me dedico una parte de mi día a día es formar a otros y ayudarles a que sepan invertir en inmuebles de forma eficaz. Entonces, enseño a gente a ello. Entonces, me considero más sin ninguna duda inversor que empresario. El empresario es aquel que está continuamente gestionando. Y yo en eso no me considero para nada empresario, más bien inversor. Esa es otra cosa que me gustaría luego indagar. Porque el tema de cómo delegas es una cosa muy importante que yo, desde que ya tengo mi propia empresa y tal, te das cuenta de que es un paso más. Es como que te lleva a otro nivel y tienes que aprenderlo. Y hay gente que se queda ahí, que se queda estancada en ese paso por no saber delegar correctamente. O no quiere perder también. Hay gente que no quiere perder el hecho de estar gestionando él o no se fía o cree que lo hace mejor que nadie. Muchas, como las inversiones que tú lo conoces muy bien, al final tiene que ver con la mentalidad. Y la mentalidad es lo que mueve todo. Entonces, si tú crees, como decíamos antes con el tema de los impuestos, si tú crees que no se puede lograr de ninguna forma y has ido a tres sitios y te han dicho que no, has hablado con cuatro empresarios y te han dicho que sí, que sí, que no puedes delegar, que se tuvo una leche hace no sé cuántos. Entonces, por eso es tan importante el entorno. Y ser tenaz, de siempre estar rascando esa curiosidad infinita de decir, sí, tengo que encontrar la verdad. Por mis huevos que tengo que encontrar la verdad. Pero al final es ir hasta que al final encuentres a la persona idónea. Porque muchas veces a tu alrededor, yo le digo mucho a la gente que a tu alrededor no vas a encontrar a esa persona idónea normalmente. Es bastante complicado. Por lo tanto, tienes que tener esa tenacidad de seguir, 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 hasta que lo encuentres. ¿Cuál es tu asset allocation actual cuáles son los porcentajes para que la audiencia más o menos sepa, porque hemos dicho que tratas un montón de temas, pero cuál es tu asset allocation actual? Bueno, ahora te lo doy también, pero independientemente de las empresas que podamos tener, de los éxitos o fracasos, al final uno puede ser feliz perfectamente trabajando por cuenta ajena o teniendo una actividad a la que sea. Es verdad que cada vez más, por eso me encanta tu programa, hay que volverse un inversor. Es decir, da igual lo que te dediques si hay que saber mover el dinero. Por ejemplo, en el caso este mío, el que tú me dices, oye, ¿cómo tengo distribuido mi patrimonio? Al final, ha variado al cabo de los años. No es lo mismo ahora, igual esta pregunta me la haces dentro de 10 años y ha cambiado. Seguramente que habrá cambiado totalmente también. Pero bueno, básicamente la mayoría de la gente que me conoce sabe que la mayor parte del patrimonio está en inmuebles, un 65%, un 10% en Bitcoin y cripto, un 7% en oro, un 10% en efectivo. Para mí es vital y es muy importante tener efectivo. Un 8% en bolsa y también animaría que la gente considere patrimonio, lo que he dicho antes, tener participaciones en otros proyectos. ¿Vale? Porque eso es patrimonio y es la mejor manera de, claro, si no tienes tiempo, que es la mayor desgracia que tiene el ser humano, si la famosa fórmula de 40-40-40, ¿no? Es decir, al final vas a estar 40 horas haciendo la misma cosa durante 40 años para cobrar un 40% de pensión. Entonces, si tú tienes tiempo para hacer otras cosas, podrás tener no 27 empresas sino 200 empresas o 28 o dos o una. Pero cuidado con tener una porque si esa una cae, estamos muertos. Pues lo mismo con la diversificación, ¿no? Hay gente que hay detractores del mundo Bitcoin, otros defensores, nadie puede decir esto no va a pasar, ¿no? Por eso a mí me gusta diversificarlo tanto. Y por eso yo traigo a gente de todos los estilos, ¿no? Aquí para hablar, para que al final abra la mente y yo puedo estar más cómodo con un activo que con otro, pero eso no significa que no pueda explicárselo a la gente y que razonemos sobre ello. Y al final eso es lo bonito, ¿no? De siempre, no sé, como retorcer la retórica, es decir, siempre intentar llevarte un poco más allá y aprender de cada uno de los invitados que viene y que aprenda también la audiencia, ¿no? Y siempre poniendo los puntos sobre las sillas, los temas que se tienen que poner, pero es súper interesante. Claro, al ver tu asset allocation, la siguiente pregunta que tenía preparada es, ¿prefieres invertir en inmuebles o en bolsa? Claro, tu asset allocation es claramente inmuebles, ¿no? Un 8% en bolsa y un 65% en inmuebles, sí. ¿Por qué? ¿Qué ventajas ves de los inmuebles frente a la bolsa? Buf, muchísimos, muchísimos y mira que tú sabes, conoces mi perfil y mi trayectoria y sabes que la bolsa también me encanta y siempre y desde que la descubrí, mi hijo, por ejemplo, invirtió bastante, sigue invirtiendo, invirtió muchos años en bolsa, tuvo también una escuela también donde enseñaba a invertir en acciones americanas, pero en principio los inmuebles es que te sirven para tantísimas cosas, es decir, no solamente ser más anónimo con el patrimonio, sino para pagar deudas, para cobrar deudas, para apalancarte, para mil, mil, mil situaciones, el tema de la creatividad, el tema de la bolsa, figúrate, en el tema de la bolsa al final, como digo yo, no lo tienes tú, es decir, no es algo que tú tengas, tú puedes tener un activo, nadie sabe que lo tiene y puedes jugar con él, en el tema de una acción de una bolsa o en el tema del trading al final es un tercero, es un tercero el que tiene esa acción en bolsa, que tú tienes un titulito, si quieres, llámalo así y tienes una opción sobre ella y puedes jugar, pero no es algo tangible como puede hacerlo un activo como es el, pasa como con el oro, pues es un poco igual, es por eso, es decir, te permite muchísimas cosas y luego hay otra cosa más importante que seguro que me entiendes, yo si me dedico a tantas cosas es porque cuando fui entrenador, árbitro y jugador de baloncesto, ¿qué me dio a mí el poder dedicarme a eso? Cuando todos sabemos que en el mundo del deporte pues de cada 10.000 hay uno que vive de ello, ¿no? 10.000 que se dedican, hay uno que vive un poquito bien de ello, yo no vivía del deporte jamás, pero si es verdad que me permitía mis hobbies y me permitía, por ejemplo, dedicarme a la bolsa cuando me dio la fiebre de la bolsa, las operaciones inmobiliarias, yo hacía una operación o dos operaciones inmobiliarias y ya tenía tranquilidad, seguridad financiera para eso precisamente, dedicarme a otros mundos, ¿no? Por eso los inmobiles me han dado tantas alegrías y también sustos y también problemas, pero los problemas los he tratado siempre como una señal. ¿Tú crees que la gran ventaja de la bolsa frente, perdón, de los inmobiles frente a la bolsa puede ser el apalancamiento que has dicho antes? Sí, también, aunque pasa con la bolsa con los ETFs y con un montón... pero a un banco no puedes ir a pedirle prestado, ¿no? Para invertir. Sin embargo, yo viví una época, ahora ya menos, donde te dejaban apalancarte con las acciones de bolsa del propio banco. Entonces era curioso como no te daban dinero, pero si tú le decías no es que voy a comprar acciones de tu banco, entonces sí te prestaban dinero. Normalmente no es la mejor inversión. Sí, ya, pero claro, el banco dice, hombre, yo te presto dinero es como cuando te venden todos los seguros habidos y por haber cuando te compras la casa, pues es un poco, lo que quiere el banco es que inviertas en sus cosas, pero sí, sí tienes razón, que esa razón también es muy buena. Efectivamente es otro motivo más para que te den dinero o financiación para hacer otras cosas. ¿Cuántos inmuebles posees en la actualidad? Pues en total 178. Dios mío. Pero esos inmuebles vuelan a lo mismo. Cuando dices poseo, acuérdate, creo que tú me sigues y sabes que yo no tengo nada a mi nombre, es decir, ni cuenta bancaria, ahora hablaremos de eso. Claro, por eso te digo que todos esos inmuebles están a nombre de sociedades, diferentes sociedades. ¿Has dicho cuántos? ¿Ciento? 78. 78. Ese tipo de inmuebles, viviendas o todo tipo de inmuebles diferentes. ¿Puedes comentar un poco los tipos de inmuebles que tienes? Sí, hay por supuesto viviendas, hay locales también transformados a viviendas, hay locales puros y duros, hay sobre todo tema residencial, hay plazas de garaje también, alguna nave y demás que se ha transformado también en algunos trasteros, hay un poquito de todo. Actualmente en 2024 aquí en España, no sé si tienes inmuebles fuera, en el extranjero o solo en España. Solo en España. Vale. ¿Qué crees que pueden ser las... A ver, porque el porcentaje que tú tienes ahí de esos inmuebles es que sea la mayoría viviendas, ¿no? Sí, la mayoría son viviendas, un 80-85% viviendas. Vale. Y una pregunta que te quería hacer es, porque se la hago a todos los invitados que vienen de tema inmobiliario, es, ¿para ti cuál es el inmueble perfecto para poder invertir? ¿Cuál es el que cumple esas checklists o esos puntos que tú dirías a ver, sé que son muy personales y cada uno pues puede tener diferentes connotaciones o diferentes inversiones, diferentes estilos, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuál es el que tú crees que dices, bueno, es que esto es de calle, ¿no? Un ejemplo limpio para la audiencia. Bueno, recordemos lo que he dicho siempre, que yo puedo hablar bajo mi prisma que es muy limitado de experiencias, ¿verdad? Que llevo haciendo operaciones inmobiliarias desde el año 1996 y que he visto muchas cosas, pero estamos en un mundo tremendamente disruptivo, yo he entrado en otro negocio que es, por ejemplo, el mundo del hostel, de las cápsulas, también, ¿quién me lo iba a decir? Es decir, un mundo donde también está yendo por ahí, ¿no? En las grandes ciudades y también entrar en ese sector. Quiero decir con esto que al final no hay que coger todas estas palabras como decir, bueno, pues esto es lo que hay que hacer, no. Esto es lo que yo conozco, esto es lo que he hecho, estoy contento con ello, pero estoy abierto, El mundo de la tokenización de inmuebles también está pegando muy fuerte, también estoy metido ahí en ello, pero básicamente para contestar a tu pregunta de ese inmueble perfecto yo te voy a compartir siete tips muy concretos. El primero es el hecho de que cuanto más cuantos más problemas existe un inmueble o está destrozado o tiene posibilidades de meter más bolitas de Navidad, más opciones hay de que exista un inmueble perfecto, es decir, exista una revalorización mayor en el corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, cuando alguien no quiere algo, me acuerdo cuando compré trasteros que estaban prácticamente cayendo agua y donde vivía la gente, aquí en Madrid, en Lavapiés, pues eso no lo quería nadie, bueno, pues eso fue una operación muy curiosa y muy interesante, es decir, aquello donde nadie lo quiere es donde hay que fijarse. El segundo sería el hecho de que permita segregarse, segregarse o agruparse, también es otro concepto que a mí me gusta porque me permite una operación mucho más perfecta que en otras donde no existe la agrupación o segregación, es decir, la clásica vivienda, yo acabo de adquirir, por ejemplo, un inmueble en Málaga que es un piso pero que lo voy a convertir en dos porque hay metros suficientes y voy a cambiarlo, entonces eso también es interesante, compras uno, un piso donde finalmente has convertido en dos, es decir, el clásico inmueble que tú dices, vale, tiene dos baños, tiene tres dormitorios pero es que hay un salón y un comedor, bueno, pues con un poquito de creatividad estás sacando dos inmuebles de ahí, haces una reforma porque teníamos que hacer reforma y ahí lo conviertes en dos viviendas y lo vendes como una sola pero que cuando entra alguien a verlo se da cuenta que son dos viviendas independientes, eso hace, te permite entrar en un mercado diferente, ese sería el segundo, el tercero es que para mí es más importante el precio que la ubicación, hay gente que opina lo contrario, para mí es más importante el precio, me da igual si la ubicación es una ubicación prime, no prime o es un polígono industrial, me da lo mismo. O sea, a nivel de precio, a nivel de múltiplo, es decir, de lo que tú puedes pagar más barato, de lo que haya más barato y más rentable para ti. o como acabamos de decir, hay inmuebles que de repente alguien no ve que se pueden segregar o agrupar y de repente eso parece que está caro y sin embargo está muy barato, es decir, es ver con otros ojos la inversión, tú me has dicho eso, cuál es la inversión en que se fija Juanaro a la hora de ver un inmueble que pueda ser más o menos perfecto. Genial. Ese sería el tercer tip, la ubicación menos importante que el precio. Luego, el tema de que tiene que pasar un filtro para mí ese activo que es el hecho de que tiene que tener dos dígitos en rentabilidad, un 10% rentabilidad y tiene que pasar el, si no da un 10% rentabilidad, no lo suelo comprar. Pero con apalancamiento o sin apalancamiento. Da igual el apalancamiento, es decir, el hecho es de que ese inmueble, yo siempre, como dice Matt Damon, es decir, espero lo mejor pero preveo lo peor. Entonces, da igual si ese inmueble yo lo voy a vender a los seis meses o a los tres meses o a los dos. Es mucho más rentable vender un inmueble que tú puedes demostrarle a alguien que le va a dar un 10% rentabilidad que no un inmueble que le va a dar un 4%. Entonces, yo lo que hago son números a corto, medio y largo plazo, dos años, tres años, cinco años, para mí ese es, el corto plazo es menos un año, tres años es medio plazo y largo plazo es cinco años. Entonces, yo estudio ese activo cómo me puede dejar más dinero. Entonces, haciendo ese ejercicio es más fácil que logres más rentabilidad, es más fácil que sea un inmueble perfecto que no haciéndolo, que simplemente diciendo, ah, bueno, pues compro, lo reformo y lo vendo. Bueno, pues para mí, además de eso, tengo que ver si da una rentabilidad de un 10% o más. Ese sería el cuarto. El quinto, estaríamos hablando de la poca oferta, es decir, cuando tú me enseñas a mí un inmueble para comprarlo y Miguel, yo voy a ver cuánta oferta hay ahí. Si hay demasiada oferta, para mí ya pierde perfección ese inmueble. Cuanto menos oferta, mejor. Eso es muy importante. Yo tengo un socio mío que solamente saca la venta del inmueble cuando todo el mundo se ha ido. Da igual que espere un año, dos años, pero cuando ya no hay más, en ese barrio no hay más inmuebles, es cuando saca el suyo porque no permite comparación. Entonces, esa paciencia en ese inversor es interesante. La sexta sería lo que he dicho antes, las famosas bolitas de Navidad que para el que no lo sepa lo que es, son distintas acciones que puedes hacer con cualquier inmueble para revalorizarlo. Desde una tasación alta, desde conseguir más financiación que el resto, desde un homesteading, una decoración, etcétera. Todo aquello que hace que ese activo valga más. Y por último, el submundo. Es decir, si tú quieres que yo compre algo que sea un inmueble perfecto, no tiene que estar anunciado en ningún lado. Si está anunciado, pierde puntos. Luego, tiene que seguir este checklist que te acabo de dar. Si de repente está anunciado, pero todos estos seis puntos que te he dicho anteriores son siete, si resulta que computan positivamente, pues igual lo compraremos. Pero, si tiene estas siete cosas, yo creo que ese sería el inmueble perfecto. No, no, una respuesta perfecta. Una cosa que tengo yo de preocupación, el tema de la segregación o el tema de doblarlo a nivel regulativo, ¿hay muchas trabas en esto? ¿Es algo alegal? ¿Es legal? Es porque yo he escuchado mucho el tema y me han ofrecido incluso muchas opciones de inversión justo con esto, ¿no? Con crear, comprar como un piso grande, reformarlo y hacer tres pisos individuales, pequeños, por ejemplo, para grandes ciudades, etcétera. ¿Cómo está eso a nivel normativo? Vale, mira, esto tiene que ver, es una buena pregunta y esta respuesta igual no le va a gustar a mucha gente. Pasa lo mismo que con lo de las empresas. Pasa lo mismo, en el libro primero hablo, doy nombres de personas famosas, que una cosa es lo legal, con esto no estoy animando a hacer nada ilegal. Estoy diciendo que el rico es aquella persona que estudia los pros y las contras y dice, yo tiro por este camino. Cuando tú tienes protegido el patrimonio, cuando tú sabes perfectamente que la sanción va a ir acorde a cuántos bienes tienes, a qué nómina cobras, a cuánto dinero tienes en el banco, cuando tienes ese conocimiento y actúas en consecuencia, te darás cuenta de que muchos de esos temores que existen, por ejemplo, cuando te dicen, es que eso es alzamiento de bienes. La pregunta que yo le hago a la persona que me lo dice es, ¿cuántos casos de alzamiento de bienes has seguido tú directamente y explícame cómo fueron? Pues generalmente ha habido uno de cada 100 acusaciones de alzamiento de bienes. Con esto, quiero decirte que tú en tu empresa y en tu casa, ahora a uno lo que acabo de decir con lo que me acabas de preguntar, una cosa es la normativa, es si yo quiero vender tres pisos en uno, es decir, una casa que he dividido en tres, o agruparlas, dos pisos que agrupo en uno, por supuesto que antes de hacerlo voy a ir al ayuntamiento, voy a ir a los servicios técnicos, voy a ver que no existe ningún problema y demás. Pero dentro de mi casa yo puedo hacer lo que me dé la gana, es decir, yo puedo tener cuatro viviendas en mi casa y no tengo que pedir ningún tipo de autorización, ¿vale? En la mayoría de los sitios, igual en algunos sí, igual en la comunidad de propietarios no tiene por qué, tú en tu casa puedes hacer lo que quieras. Otra cosa es que tú lo quieras segregar a nivel registral, entonces ahí sí. Quiero decir que mucha gente se para, yo antes te quería haber contado una cosa, cuando yo trabajaba, cuando era bien joven y trabajaba por cuenta ajena, me acuerdo que yo me daba cuenta de que todo el mundo salía a la misma hora a trabajar y se montaban atascos de la leche, la M30, etcétera, yo trabajaba en tres cantos, bueno, pues mi juego era, y con esto creo que es una filosofía, con que se queden con esta frase la gente de tu entrevista, yo creo que valdrá la pena. Yo mi juego era, yo sabía que me tiraba una hora y media en la carretera y mi juego era buscar otros caminos, esto es lo más importante, por favor que la gente se quede con esto, porque vivimos en un mundo donde mi hija me lo dice, papá, pero eso es legal o ilegal, esto es alegal, vivimos en un mundo donde al final parecemos esclavos, donde la gente te dice tú tienes que hacer esto, entonces yo no, yo no me conformo con estar en una cola o en un atasco porque todos los días a esa hora hay ese atasco, no, yo busco otros sitios, lo mismo, lo mismo con el tema legal y fiscal, no soy un tío problemático, yo no quiero problemas con nadie, pero si intento saber el porcentaje de posibilidades que tengo de que eso pase, es decir, cuántas posibilidades hay de que yo en mi casa haga tres viviendas y que al final alguien me denuncie, ¿por qué me van a denunciar sin mi casa? Otra cosa es que lo segregue y venda tres viviendas, pero para el ayuntamiento mejor, para la comunidad de propietarios es mejor, son tres recibos de comunidad en vez de uno, con lo cual es mejor, para el ayuntamiento es mejor, porque son también tres ivis, también es mejor, pero aún así te lo pueden prohibir, pero yo no hablo de ese tipo de segregación, hablo de rentas, hablo de que alguien diga, anda, estoy comprando dos casas que luego usted quiere segregar, pregúntelo, pero si no, usted tiene aquí dos viviendas, ¿me entiendes? A eso me refiría, no sé si te he contestado, te he contestado. Sí, 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 la única pero que he encontrado yo por ahí es el tema de las cocinas, de las salidas de humos, de que claro, si tú segregas en tres y le metes tres cocinas a cada uno, por ejemplo, o tres baños, con una sola bajante, claro que sí, hay problemillas, pero que también hay soluciones, pero no tan convencionales, pero sí, sí, te entiendo perfectamente. Al final, estoy acostumbrado al tema de inversiones que en el mundo de las acciones es todo mucho más rígido, en el tema de los inmuebles es todo mucho más gris, no hay ni blancos ni negros, aquí te mueves en el mundo de los grises para optimizar tus inversiones, por eso también da algo más de juego, pero como le llamo yo siempre, el tema de la inversión en acciones te manchas menos las manos, el tema de los inmuebles te manchas más las manos, pero normalmente también con el apalancamiento suele ser más rentable, o sea que al final es jugar, es jugar, pero no solo con los inmuebles, es una filosofía de vida, es decir, cuando te decía lo del tema del coche, sobre optimizarlo todo, claro, es decir, yo pregunto cinco veces, mira, me acuerdo que, y perdona que dedique un minuto a esto, mira, yo me acuerdo que yo metía comidas, todos los que hemos sido autónomos o hemos tenido empresa, quieres meter una serie de gastos y los gestores y los asesores te dicen que no, que ese gasto no es debucible y que no puedes, entonces al final lo que le quiero transmitir a tu audiencia es, mucha gente te va a decir que no, pero solamente hay tres por ahí fuera que te dicen cómo hacerlo y esos tres hay que ir a él, entonces no tienes que cabrearte con tu asesor o con el mundo o decir, me voy a ir de España porque no me dejan meter estos gastos que tenía que poderme deducir de una comida que he tenido con un cliente, hasta que di con una persona, con un rico, que me dijo, Juan, ¿por qué estás hablando tanto de deducir? ¿Tú qué quieres? ¿Que ese gasto vaya por la empresa? Muy bien, que no sea gasto, lo que vas a hacer es meterlo en la contabilidad como deuda con socios, entonces pregúntale a tu gestor y asesor si ese gasto tú lo puedes meter como deuda con socios y todos me dijeron que sí, pero esa respuesta no me lo dio ningún asesor fiscal ni ningún gestor, me lo dio una persona como yo que tenía un conocimiento X y que me dijo, al final, todo se puede hacer, pero acuérdate de lo que he dicho al principio, vestir el muñeco, si tú vistes el muñeco es legal una deuda con socios, es decir, la sociedad me paga a mí un hotel o me paga un viaje o me paga un crucero y yo tengo una deuda con la sociedad, Hacienda le da lo mismo porque no se deduce, no es un gasto deducible, Hacienda lo que quiere es que tú no te deduzcas esos gastos, ¿por qué? porque él pilla menos, él pilla el 25% del puesto de sociedades, entonces si tú eso, sacas el dinero que es tu objetivo de la empresa y aunque no sea un gasto deducible y lo metes en la partida deuda con socios, ya está, blanco y en botella, es legal, este ejemplo como lo del tráfico, como lo de los inmuebles, es aplicable a todo en la vida, en la vida nos vamos a encontrar mucha gente que te va a decir eso no se puede, eso no se puede, eso no es así, eso no sé qué, claro cuando tú oyes tanta gente así terminas lo que has dicho al principio, me voy de España, no, lo único que tienes que hacer es ¿qué quieres tú? pagar menos impuestos, vamos a buscar una estructura para que paguen menos impuestos, ¿qué quieres? un inmueble, segregarlo en ocho, vamos a ver cómo se puede hacer que cumpla las mínimas normas, habrá veces con lo que tú has dicho, que la salida de humos, que no sé qué, bueno pues no se podrá, pero yo voy en contra de ese relato derrotista o victimismo donde la gente dice esto es blanco, esto es negro, figúrate que me he definido como aprendir, ¿por qué? porque no me interesa que tú me digas que algo no se puede, quiero que me digas quién lo puede saber porque siempre hay alguien que sabe y que lo está haciendo, siempre, y eso la vida me ha dado una de tortas, me acuerdo cuando yo trabajaba en agencias inmobiliarias, estaba gordo, tenía estrés y de repente sí, tenía dinero, pero me encuentro una pareja, Jesús y Amaniel, que nunca se me olvidará, que volvieron a mi vida de mostrarme algo similar, entraron, yo que soy muy curioso, me pegué a ellos y me di cuenta que facturaban ellos dos sin personal, que esto te va a gustar a ti, sin personal, facturaban cuatro veces más que yo al año, sin nadie, yo tenía mucho personal, muchas oficinas, gastos fijos y hacían una o dos operaciones al año, ese contacto, ese diamante me cambió la vida, entonces al final si tú te crees la mamá de Tarzán y tú te crees que sabes de todo y tú te crees no es que esto no se puede hacer, no es que aquí no puedes hacer esto, al final estás sabiendo muchas cosas que no se pueden hacer, pero eso te ayuda a ti a vivir mejor o te ayuda a ti a vivir mejor el saber qué quieres, dónde lo quieres, yo quiero comprar con inmuebles con cero euros, todo el mundo te dice que no, ah, pidiendo préstamos, no, sin pedir préstamos, ¿cómo se hace? eso te lo dice muy poca gente porque muy poca gente lo ha hecho, entonces en mi vida siempre he dado con personas que he dicho wow, ¿me entiendes? perdona el speech este tan largo, disculpa bien, yo encantado de escucharte, no sé quién me lo dijo pero me lo dijo hace unos años que me dijo al final tu conocimiento es tu ventaja y al final hay muy poca gente que tenga ese conocimiento que estás diciendo pero lleva una ventaja enorme y muchas veces el tema de la optimización tanto fiscal como empresarial como en inversiones es tener más conocimiento que el que viene detrás y ir mucho más rápido y con mucha más curiosidad que el siguiente y ahí yo creo que está la clave de encontrar ese nivel óptimo pero que tienes que estudiar tienes que estudiar esto es así y más en el tema de cuatro cosas cuatro consejos a nivel fiscal o a nivel empresarial de prueba y error que tú has hecho a lo largo de toda tu vida por eso me interesa tanto esta entrevista son muy valiosos para la audiencia porque tú ya has hecho ese camino y nosotros todavía no lo hemos hecho y esto pues a que yo te dejo hablar sin problemas gracias gracias Miguel hacemos un inciso en este podcast para presentaros a nuestro patrocinador y mi broker de confianza como es Scalable Capital Scalable Capital desembarca en España desde Alemania para ofrecernos las mejores herramientas para invertir a largo plazo ya sea con planes de inversión como con ETFs como con acciones y sobre todo con sus tarifas planas tan ventajosas que te detallaré ahora a continuación por un lado tendrás Free Broker que por cero euros al mes podrás abrir cuenta y empezar a operar con él pero las comisiones de operativa serán de 0,99 euros por operación tanto de entrada como de salida y también tiene planes de inversión sin comisiones de orden por otro lado tendrás Prime Broker que por sólo 2,99 euros al mes con un pago anual de 35,88 euros al año podrás optar a poder operar sin comisiones con operaciones por encima de los 250 euros tanto en acciones como en ETFs y por otro lado tendrás Prime Plus Broker que es la guinda del pastel y que es el plan más ventajoso para los clientes de Scalable Capital y por sólo 4,99 euros al mes podrás operar sin comisiones de entrada ni de salida en operaciones superiores a 250 euros tanto en acciones como en ETFs además de mantener tu acceso a planes de inversión sin comisiones y también por el dinero que no tengas invertido podrás recibir una rentabilidad del 4% hasta una cantidad de un millón de euros la verdad es que es increíble todas las ETFs planas que tiene el propio Scalable Capital y sobre todo que puedes simplificar tu operativa desde el primer día vas a poder descargarte la aplicación tanto en IOS como en Android y te vamos a dejar en la descripción el enlace para que puedas acceder a ver toda la información y sobre todo a que puedas dar tus primeros pasos con Scalable Capital claro la siguiente pregunta me gustaría es esto ya me la has puesto votando el tema de invertir en inmuebles con cero capital esta es una pregunta que le gusta mucho a toda la gente que hace entrevistas porque se ve que atrae a mucho público el tema de cómo invertir con cero capital para esta gente joven que nos ve y que quiere empezar en el mundo inmobiliario ¿cuáles son los tips o recomendaciones que tú darías? y si se puede o no si te das cuenta si vuelves a darle al play a esta entrevista verás que muchas de las cosas que yo digo se conectan pero muchas muchísimas más de las que tú te crees por ejemplo ya he dicho una antes es decir yo como me he hecho mi patrimonio he utilizado una figura que hablo en el libro que la he dicho antes que se llama socio diamante es decir yo tengo capital pero yo no me lo pongo porque yo aprendí que el capital no lo quiero utilizar para comprar inmuebles cuando he montado todas las empresas que he montado todos los negocios que he montado ha sido con cero capital entonces Juan si no pones capital ni tampoco lo pides prestado ya he explicado antes la fórmula es decir socio diamante es decir ¿tú qué tienes? si no tienes capital o lo tienes pero no lo quieres poner tienes el conocimiento pero tú no lo tienes porque tener tampoco al final creo que tú luego lo comentarás está la figura del director orquesta tú tienes que tener algo valioso algo valioso que ofrecer y vuelvo a lo mismo yo tengo cinco tips muy rapiditos de lo que podríamos hacer para esa persona que quiere comprar con cero euros lo primero y claro son cosas que tienen que ver más con estrategia que con el hecho de decir a ver ¿qué tengo que hacer? aquí no hay que matar ¿dónde tengo? no, no, no es estrategia pura la primera es el famoso EPI estrategia patrimonial de inmuebles vale tú quieres comprar inmuebles con cero euros quieres crearte un patrimonio vale vamos a empezar por el final es decir dentro de cinco años ¿qué tipo de patrimonio te quieres tener? vale, vale que ya sabemos que con dinero sin dinero si da igual es decir lo importante es elaborar esa estrategia y definir año tras año cuántos inmuebles quieres tener y es lo que llamamos EPI son 14 preguntas es lo que yo hago con personas que quieren empezar a invertir con nosotros vale esa sería la primera ¿qué capital quiero lograr? si quieres conocer quiero tener rentas pasivas es decir inmuebles en modo tren o en modo avión que son inmuebles que compro y vendo rápido ¿cuántas operaciones quiero hacer? vale lo importante es tener bien clarito eso porque hay mucha gente que habla pero no sabe cuándo va a llegar o dónde está el límite el segundo es activo o pasivo ¿por qué? porque tú quieres comprar inmuebles con cero euros pero la pregunta que yo te voy a hacer obligada es ¿cuánto tiempo tienes para ello? es decir porque esto no es besar el santo esto igual te puedes tirar cuatro meses ocho meses un año tres años cuatro años hasta que logras que todas las piezas encajen ¿vale? venía en el tren leyendo una frase muy interesante que es que no se trata de saber dónde está dónde está la tecla que tienes que tocar ni el momento es decir esto de decir jolín estabas en el lugar apropiado y estabas en el sitio apropiado eso no te garantiza nada lo que te garantiza algo es ser la persona adecuada yo no sé cuánto tiempo te va a llevar a ti ser la persona adecuada para entender que con cero euros te puedes crear un patrimonio daré alguna pista más adelante pero cuando digo la segunda el segundo tip es elegir activo o pasivo activo que es yo me dedico tengo tiempo que es el activo más valioso que hay y me voy a dedicar todas las tardes a buscar gente que compra inmuebles con cero euros y voy a pegarme a ellos y voy a aprender y voy a tomarme un café y voy a comer y voy a estar en ese entorno esa es la activa la pasiva es dejo mi capital lo que he dicho antes si no tengo capital la pasiva no te vale pero la pasiva también puede ser oye me quiero juntar contigo que necesitas que es como he ido yo todo en mi vida en mi vida que yo he estado muchas veces arruinado yo lo que he hecho es pegarme a gente y decir oye que te puedo ayudar que puedo hacer por ti te voy a presentar gente como puedo yo llegar a inversores que necesitas inmuebles voy a buscar inmuebles que no estén anunciados ser el enlace exactamente ser el enlace ser ese detective privado o ese investigador o ese alguien que está dispuesto a pegarse a alguien esa es la famosa opción por ejemplo activa donde yo me dedico a hacer vale y pasiva esa sería la segunda luego el tema es tener dos escenarios siempre es decir el hecho de ver si tengo poco capital o mucho capital es decir me voy a dedicar a buscar inmuebles o me voy a dedicar a buscar inversores en ambos casos me puedo crear un patrimonio porque si busco un inversor que tiene capital yo puedo quedarme con una parte de ese pastel porque he encontrado el inversor vale o si busco inmuebles lo mismo puedo segregar esos inmuebles un lote de 10 inmuebles y quedarme uno como pago de haber encontrado ese chollo por lo tanto estas dos fórmulas que es la que yo también he utilizado muchos también existe hay más fórmulas que explico en el libro el sistema de aportación que también lo he hecho muchas veces que es otra forma de quedarte tú inmuebles con 0 euros ese sistema de aportación que hoy en día se sigue practicando en muchos sitios que es quedarte tú con una parte de ese inmueble y el propietario quedarse con otras partes con otros inmuebles distintos de lo que se vaya a construir entonces ese sería también el tercero el tener esos dos escenarios el cuarto sería el entorno lo que he dicho antes es decir tienes que navegar ahí tienes que estar ahí metido en ese entorno de gente que hace operaciones y cómo las hace y de qué manera y verás que esa gente como yo y como muchos otros lo hacen sin poner capital ¿vale? eso es lo que llamamos el submundo y luego lo que he dicho antes el quinto era lo que decíamos antes si no tienes tiempo es más complicado no digo que no puedas lograrlo me acuerdo que una persona quien me proporciona a mí un lote de inmuebles era un piloto de avión y ese piloto no pidió honorarios pidió dos inmuebles de ese lote entonces tú te puedes convertir en alguien así por supuesto que sí pero tienes que tener ese tipo de información que no está tan accesible y para tener esa información tienes que conocer gente si no tienes tiempo pues entonces tendrás que buscar a alguien que sí lo tenga y que puedas trabajar en equipo con él para ya acceder ahí no sé si te he contestado más o menos a tu pregunta si has contestado con nota además una de las yo esto lo he vivido mucho por ejemplo yo soy un pueblo de Castilla-La Mancha y lo viví mucho en la época en la que vendían sus casas viejas y esas casas viejas hacían pisos y les ofrecían en prenda dos, tres pisos que ellos claro había gente que le salió muy bien había otros que le salieron peor porque les pilló justo en la burbuja pero igual como decimos siempre toda inversión tiene un riesgo y a ti también te habrá pasado seguro de tener una operación ya muy avanzada y de repente pum se frena en seco exactamente pero bueno están muy bien muy bien las recomendaciones que he dado por otro lado tenía por aquí tres consejos que tú pudieras dar a los inversores inmobiliarios que van a invertir en su primer inmueble gente que nos esté viendo a lo mejor centenials millennials gente que está pensando y duda si invertir en su primer inmueble o comprarse su propia casa o hay gente que a lo mejor vida alquiler hay otra gente pero cuáles son esos tres consejos que tú le darías a esa gente que nos ve y que va a comprar su primer inmueble inmueble bueno recordemos que si vas a comprar aquí es el famoso de vivir de alquiler o vivir como como propietario si yo tengo x dinero que hago lo gestiono lo gestiono para para hacer mi primera operación inmobiliaria o no tenemos que tener en cuenta lo que he dicho antes viajar en avión es comprar para sacar una plusvalía por ejemplo si tú tienes 50.000 euros yo te animaría a que compres un inmueble de 20.000 lo reformes te quedes 30.000 en la retaguardia hay inmuebles de 20.000 euros lo reformes y lo vendas un poquito más caro pero tienes que tenerlo vendido antes de reformar esto es muy importante porque hay mucha gente que se pone a reformar y luego no lo vende o lo vende o lo mal vende entonces lo primero que te diría es si tienes 50.000 euros 30.000 40.000 o 60.000 o te puedes endudar porque el banco te va a dar una hipoteca porque tienes una buena nómina un contrato indefinido esas primeras operaciones hacerlas a través de a través de modo avión es decir comprar para sacarlo rápido porque si no lo que estás haciendo es que si te has endeudado ya no puedes seguir endeudándote más no te van a dar financiación ilimitada con lo cual ya estás ahí atrapado y no puedes hacer más operaciones si quieres contar con recursos propios que como estamos diciendo hoy tú puedes simplemente dedicándote tiempo a hacer operaciones inmobiliarias y a hacer crecer tu capital ¿vale? pero básicamente sería eso diversificar y sobre todo esa gestión monetaria como has visto he dicho 50 pues diversificar si tienes 50 comprar dos o tres activos y intentar venderlos primero uno tienes que ganar confianza esto es lo más importante para todo inversor como tú y yo sabemos la confianza y la confianza se gana no con ese miedo decir lo he metido todo en un inmueble y de repente ahí ocupas y ahora tengo otro problema y ahora he perdido he perdido un porcentaje quizás por eso me gusta ya ha habido muchas acciones en bolsa que he perdido el 100% en inmuebles eso no pasa vas a perder igual un 80 un 70 un 40 es difícil que pierdas un 100% en un inmueble ¿vale? porque ahí está está el activo como tal el segundo es que lo que me has escuchado también a mí decir es que si tú tienes unos ahorros intenta ignorarlos y pedirle financiación al banco si tienes 30.000 pídele al banco 50 es más fácil que el banco te dé 50 porque esos 30 te los va a bloquear te los va a ignorar hasta que tú le devuelvas esos 50 o bien le puedes pedir una póliza de crédito a mí me encantan las pólizas de crédito fueron mi pesadilla en el 2008 pero sigo pidiendo pólizas de crédito y de hecho ahora en enero es curioso que seguro que muchos que nos escucharán en enero febrero los primeros meses del año son meses donde la banca te llama y te ofrece dinero porque tienen unos objetivos que cumplir y te ofrecen dinero te dan los famosos preconcedidos los bancos te dicen oye pues me parece hay un dinero que me ha preconcedido el banco porque tengo la nómina domiciliada o por lo que sea bueno pues eso es lo que digo que puedes sacarlo de ahí llevártelo a un banco ignorarlo pedir una póliza que sabes que la póliza la tienes que devolver a un año y que tú vas a pagar solamente intereses cada tres meses con lo cual es algo muy cómodo porque no es el clásico préstamo que tienes que pagar una mensualidad todos los meses entonces esa póliza te sirve para qué para comprar un activo muy rentable recuerda lo que he dicho si no has comprado nunca un inmueble ese millennial que tú decías o ese señor que tiene 100.000 euros ahorrados yo no me metería en una inversión inmobiliaria esto quiero que quede grabado y quiero que la gente lo escuche yo no voy a recomendar a nadie que se meta en una operación inmobiliaria si no ha hecho todo lo que he dicho anteriormente el entorno estar con personas que saben quién le está ayudando qué escenarios hay si hay escenario en rentabilidad de un 10% si lo tiene más o menos vendido si hay poca oferta todos estos tips tienen que ver con lo mismo no te voy a decir que tú te lances a una inversión inmobiliaria porque no quiero que palmes el problema no es que palmes porque igual palmas un 30% y de los 100.000 has mal vendido y has recuperado 60.000 o 70.000 el problema es el daño emocional que te ha proporcionado esa experiencia y que al final no vas a seguir por lo tanto sería eso que se apalancen financieramente y lo que he dicho el tercero viajar en avión es decir operaciones a muy corto plazo que te sirvan para coger confianza o sea que tú si a lo mejor tienen 20.000 30.000 40.000 euros que están guardando para su primera vivienda tú foguearías primero con viviendas más pequeñas y que se probaran que vieran cómo se hace todo el proceso y dices esas 20.000 se encuentran se encuentran de verdad esas viviendas de 20.000 30.000 euros sí claro que se encuentran pero escucha no hace falta tampoco Miguel el coger las tres viviendas es decir 20.000 euros por ejemplo si tú tienes 20.000 ¿por qué no entras en una participación en beneficios de un inmueble? ¿por qué no? es decir porque estamos pensando siempre en lo mío en comprar yo un inmueble ¿por qué no te juntas con dos o tres o tú solo? y dices oye ¿qué vas a comprar este inmueble? déjame que invierta yo 20.000 y participo de los beneficios ¿qué pasa? que ese dinero está participando sobre un activo real que vas a comprar y que una vez se haya vendido tú recupera los 20.000 más una participación en beneficios eso es más interesante porque te va a dar más rentabilidad seguramente que el hecho que el hecho de que tú incurras en compra en impuestos en gastos en el IBI en no sé qué y luego tener que vender más las bolitas de navidad entonces sí que hay inmuebles en 20.000 no me quiero escapar a la pregunta los hay pero yo no te voy a recomendar eso igual es mejor que te juntes con dos amigos más o tres yo estoy comprando inmuebles por ejemplo en Málaga que dicen que no existen a 90.000 euros porque es un submundo entonces si yo adquiero un inmueble de 90.000 euros que se puede vender haciendo 50 no es más inteligente oye tú tienes inmuebles a 90.000 que puedes vender haciendo 50 quiero ver cómo lo haces quiero comer contigo quiero charlar y cuando yo ya he cogido mucha confianza aunque yo tenga 20.000 o 30.000 te voy a decir oye qué te parece si yo entro en el siguiente con 20.000 o tengo tres amigos que van a entrar con 30.000 pero yo ya tengo experiencia sé con quién me estoy jugando los cuartos hay un contrato me lo ha revisado un abogado es decir he tomado las precauciones adecuadas eso es más sensato y es una inversión más pasiva que el hecho de que tú arriesgues a comprarte el activo y tengas que sumar todos esos gastos pero hay muchas lo que quiere la gente es abrirle la mente que hay muchas posibilidades tú puedes coger hacer un contrato de arras y venderlo a 6 meses con lo cual pones los 20.000 euros en un activo de 100.000 y antes de 6 meses se lo vendes a otro ganas 10.000 has ganado un 50% es decir y hay inmuebles por ahí donde yo puedo poner 20.000 un inmueble de 100.000 con un contrato de arras concesión a terceros y que tú me des a mí ese inmueble que a mí me interesan 100.000 y yo me gane 10.000 un 50% sí cuántas inversiones hay en inmuebles que tú ganas un 50% poquísimas y sin embargo tú con 20.000 lo has hecho es decir que no nos creamos que por tener 20.000 euros ah es que no hay inmuebles 20.000 los hay pero igual no tienes que irte a uno de esos hay múltiples formas ¿qué te hace falta? encontrarte gente que hace operaciones de todos estos tipos y ver cómo las hacen y aprender tienes que tener tiempo Miguel y eso se focaliza a través de claro si tú estás con otras personas que vas a comprar los inmuebles a la vez todo es a través de sociedades ¿no? bueno en España como tú sabes hay muchos clubs inversores muchísimos con un montón de gente con formaciones hay un montón y ahí te vas a encontrar todo tipo de personas yo sí soy un enamorado de comprar siempre con sociedad pero si es un préstamo participativo el dinero ¿qué hace en el banco? el dinero se lo están comiendo las comisiones los impuestos la inflación se lo está comiendo entonces si tú tienes un dinero que sepas que cada vez vale menos ya lo sabe todo el mundo ahora vamos a ponerlo a trabajar ¿dónde lo quieres poner a trabajar? ¿en la bolsa? ¿vale? ¿en bitcoin? ¿en criptomonedas? ¿en una startup? ¿vale? ¿pero por qué no también en un inmueble? que sabes que estás comprando un activo real ahora te tienen que demostrar que esa inversión es rentable y ahí es donde tienes que convertirte en ese héroe de ficción mío que se llama Teniente Colombo que te vas a poner a hacer un montón de preguntas para que al final tú te vayas a convencer de que eso es una inversión interesante ¿y cuando se hacen estas operaciones con tres, cuatro personas cinco, seis que compran un inmueble y se lo reparten entre ellos los costes a la hora de hacer perdona que soy tan curioso pero a mí me encanta todo esto los costes a la hora de crear esa empresa y tal ¿se suben mucho? ¿se inflan mucho de costes a nivel de procesamiento de hacer esa operación frente a hacerlo tú personalmente? ¿o es todo lo contrario? incluso hasta se optimiza ahí esos son los dos escenarios que decíamos que hay que estudiar en cada inversión es decir el primer escenario es como persona física es decir nos unimos cuatro juntamos el dinero en una cuenta bancaria esos cuatro depositamos ese dinero se especifica que solo se puede utilizar para la compra de un activo y como persona física ¿cuántos impuestos voy a pagar? y a la hora de venir el dinero que voy a tener una retención del 19% vale como persona física hasta ahí claro como sociedad hay un coste que ya sé que es en torno a unos 3.000 euros por constituir la sociedad y que llevar la sociedad pues igual me conlleva unos 100, 100 y pico euros el llevar esa sociedad ¿quiero hacer una única operación o quiero hacer muchas si funciona bien? estos amigos con los que estoy haciendo la operación los conozco de ahí hace un fin de semana o llevamos ya años un par de años o tres años juntos donde vamos a dar este salto decir oye aquí hay inversores de 100.000 y aquí somos 4 amiguetas de 25.000 que además nos llevamos muy bien y además vamos a poner unos pactos parasociales donde especifiquemos bien clarito los pros y los contras lo vamos a firmar en el notario y vamos a constituir la sociedad o adquirirla mejor entonces cuando tú haces eso es porque tienes ya esa estrategia que decíamos antes donde con 100.000 euros 25.000 que ha puesto cada uno estáis entrando en inversiones de 100.000 que no tienen por qué entrar en 100.000 ahí sí tengo una sociedad ¿por qué? porque voy a meter más gastos porque además vamos a hacer más de una operación entonces todo va a depender del para qué de qué quiero hacer si es una operación por supuesto como persona física si son varias mejor como empresa genial y claro y tres consejos que tenía también para que los inversores para mejorar su rentabilidad porque como tú me has dicho al final tú exiges una rentabilidad dada por encima de dos dígitos normalmente pero cuáles esos tres consejos rápidos que tendría para la audiencia para decir oye voy a mejorar la rentabilidad de mis inversiones inmobiliarias ya hemos dicho algunos por el camino pero esos tres consejos que tú sí los hemos dicho fíjate que los que tenía aquí anotados los he dicho ya pero te voy a decir algo nuevo es decir yo creo que al final cuando yo me miro a mí mismo y miro mi vida y digo a ver cuáles son las operaciones más rentables cómo llegaron a ti Juan y al final siempre siempre llego a la conclusión que han sido no tanto por el hecho de la teoría de la segregación de la bolita de navidad no han sido vuelvo a lo mismo porque me he mantenido conociendo gente es decir en la medida que tú empiezas a una persona a otra a que eres un ser humano honesto eres una persona que vas a ayudar al prójimo no eres un tiburón no eres un lagarto no eres un tío que vas a sacar la sangre a nadie sino que eres una persona donde lo que te prima es oye cómo te puede ayudar si tú te conviertes en eso y vas hablando con gente y vas diciendo oye tú dónde conoces dónde puede haber inmuebles rentables que va a haber gente que va a decir no 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 es que en Madrid es que Barcelona aquí en Barcelona por menos 200.000 pavos no hay un piso 300.000 en Madrid lo mismo claro esa es su realidad y la respeto y es cierta pero hay otra gente donde está consiguiendo inmuebles en Madrid a 60.000 pavos en Madrid dentro de la M30 claro esos inmuebles no están idealistas ¿en serio? sí pero no están idealistas yo me acuerdo yo me acuerdo una anécdota de una persona que tiene miles de inmuebles que yo accedí a él y me acuerdo que consiguió de Bankia un lote de inmuebles a 60.000 euros en el centro de Madrid y entonces yo le dije se llama José Antonio y le dije José Antonio pero ¿cómo es posible que tú hayas conseguido estos inmuebles a este precio cuando están todos por encima y dice Juan dice ¿tú ves este reloj? y me enseña el reloj dice ¿tú ves este reloj? dice ¿tú sabes cómo funciona por dentro un reloj? digo pues no dice pues a mí me pasa lo mismo con los inmuebles dice yo sí sé que hay una persona en Bankia que me da estos inmuebles a este precio y lo que me estaba diciendo este señor es que al final nos adentramos en un mundo donde creemos que tú tienes que tener un conocimiento brutal que tienes que saber mil cosas que tienes que tener no no al final conociendo a esas personas que acceden a ese tipo de operaciones rentables yo en Málaga he estado sembrando un año y medio yo llevo viviendo en Málaga dos años años y pico esa hora después de un año y pico sembrando y conociendo gente cuando me aparecen estas oportunidades y como digo yo siempre si me permite la vida te va a poner a prueba y tú quieres tú quieres tú quieres y la vida te va a decir ¿vas en serio? tú estás como quizás yo un año sembrando y conociendo gente sin una operación rentable en Málaga esperando un año y medio conociendo personas hasta que de repente se juntan cuatro y cinco operaciones en un mes pero siempre ha sido mi vida así es decir la vida te va a poner a prueba y esto no es decir voy a hacer lo que ha dicho Juan o Pedro o San Lucas y ya me funciona no acuérdate de lo que he dicho antes no es el lugar adecuado y el tiempo adecuado el tiempo adecuado es convertirte en esa persona que tienes que ser para que al final ocurran cosas pues esto es lo mismo ¿qué consejo le voy a dar para la rentaría de sus inmuebles? vete buscando esas operaciones que te dicen que no existen y cuando encuentres una persona que la ha hecho que te diga cómo la hizo vete a comer con ella un menú vale cuatro duros un desayuno un café oye ¿qué te puedo echar una mano? repito que la mayor desgracia del ser humano y me repito una vez más es no tener tiempo si no tienes tiempo y vas buscando la pastilla milagrosa para adelgazar el no sé qué la crema maravillosa el coche ¿cómo puedo conseguir un Lamborghini en menos de un año? yo eso no te lo puedo decir porque mi vida nunca ha sido así igual hay otro que ha conseguido un Lamborghini en tres meses haciendo no sé qué míralo vete a buscarlo igual hay y seguro que hay yo no te puedo enseñar eso porque no lo he logrado lo mío ha sido siempre pues paso tras paso tras paso tener fe en el futuro y saber que lo malo que me ha sucedido tenía un motivo después y aquí tienes uno de los motivos los trucos de los ricos son todo experiencias que me ocurrió a mí y que yo dije wow este conocimiento lo tiene que conocer la gente pues si no hubiera pasado todos esos desiertos no estaría ahí entonces por eso digo que tanto el éxito como el fracaso son dos impostores pero para no desviarme es eso los consejos que le diría es mantente en entornos donde la gente es como lo de la pareja yo soy muy maniático con las parejas es decir si tú tienes una pareja que no cree en los inmuebles que no cree en las inversiones da igual lo que te diga nada nadie ni Luis Miguel ni Juan Aro estás en un entorno muy complicado tu primer objetivo no es buscar un inmueble rentable tu primer objetivo es que tu mujer pierda o tu pareja o tu marido pierda el temor o el miedo a invertir en ese activo me da igual si es bitcoin si es bolsa o si son inmuebles o si es startups o es montar un negocio ese es el primer objetivo porque eso te va a hacer un daño brutal aunque tú no lo quieras aunque tú digas yo soy independiente a mí mi pareja no me manda da igual es como querer estar invirtiendo en un entorno donde hay gente que te dice que esas oportunidades no está invirtiendo y están teniendo un 8% un 10 un 12 está bien tú quieres un 60 tú quieres hacer una operación lo que llamo es operación solomillo o una operación lechuga eso tienes que estar donde se están cocinando las operaciones solomillo y no están accesibles a mucha gente salvo esa persona que cree que existen y que va a buscarlas con humildad ¿vale? pero eso quizás sería mi mejor consejo no, no un consejo brutal y además ya me ha creado una curiosidad enorme has dicho uno de los consejos que creo que es de los que más valor llevamos de la charla que es siembra es decir vete a buscar me he ido a Málaga a vivir llevo un año y medio dos años lo único que estoy haciendo es sembrar para esas personas curiosas que nos estén viendo escuchando y digan ¿cómo empiezo a sembrar? voy motivado a tope ahora lo que quiero es ponerme a sembrar ¿por dónde pueden empezar? ¿van a inmobiliarias? ¿conocen el entorno? ¿cómo son esos pasos que tienen que hacer para sembrar y empezar a hacer operaciones top de solomillo como estás diciendo tú? pues mira teniéndolo claro es decir si yo tengo claro el problema es que no lo tenemos claro es que muchas veces nos dejamos liar con el tema de lo bonito del dinero de vivir bien tengo que tener claro qué tipo de operaciones hay yo como estoy acostumbrado que me digan yo me acuerdo en las épocas estas del boom inmobiliario donde yo decía no es que he hecho una operación y decía no eso es imposible no es que hay operaciones no es que eso es imposible en la época donde todo subía como la espuma tú vas a encontrar inmuebles rentables en cualquier lado en cualquier sitio pero tienes que mantenerte ahí lo que tú dices ver el final oye qué quiero lograr esto vale dónde puedo encontrar va a haber mucha gente como lo de la aso fiscal que te van a decir que no oye quién crees que lo puede saber y quién crees que puede tener y así y tirar del hilo tú al final con la intuición y tirando del hilo y tirando del hilo y conociendo una persona y otra no teniendo prisa esto yo digo siempre que el dinero es un gato no es un perro es decir el gato cómo atraes tú un gato pues el gato tiene que ver que confía en ti si no tú vas detrás del gato el gato va a salir corriendo entonces pues el dinero y las oportunidades son iguales cuando tú te mantienes sembrando lo que tú has dicho que te ha gustado y a mí también sembrando es diciendo oye mira voy buscando esto este tipo de operaciones sé que son complicadas lo sé pero igual llega no sé qué personas que yo contacté en enero y ha sido en un nuevo noviembre cuando me han empezado a ofrecer pero yo durante todo ese camino les llamaba les mandaba un correo me iba a tomar un café charlábamos porque cuando llegase el momento quería que se acordasen de mí no siendo por ejemplo un egoísta hay gente que dice no no pues este que le voy a pagar un 3 no le voy a pagar un 1 o no lo voy a pagar o no sé qué eso al final te crea enemigos entonces si tú eres un tío generoso un tío que va buscando oye tú que te dedicas a temas de plazas de garaje vale si me piden plazas de garaje te lo mando esa persona cuando se encuentra un inmueble rentable te va a llamar a ti porque tú las está ayudando y no le has pedido nada a cambio entonces esa es la mejor manera asesores fiscales gestores abogados administradores de fincas porteros agentes financieros todo ese tipo de colectivos es gente que sabe que hay inmuebles rentables y que no salen notarías oficiales de notaría todo ese tipo de gente conoce inmuebles rentables ahora tú tienes que ser parte de su confianza y tienes que ir a verte con ellos etcétera un mail un café una videoconferencia entrevistas ese tipo de cositas eso es lo que te hace que al final la gente diga este tío es de fiar y puedas entrar en su círculo me parece top te lo digo sinceramente me parece top este consejo porque la gente muchas veces no quiere hacer ese trabajo de campo y las oportunidades buenas de verdad no las vas a encontrar en idealista es haciendo eso es haciendo eso top claro te iba a preguntar la siguiente eres libre financieramente hablando por supuesto que lo serás con 170 y tantos inmuebles pero ya que sé y te conozco y sé que eres libre financieramente hablando cuál crees que es la forma más rápida que tiene la audiencia no rápida no estoy hablando rápida en el sentido de de oye venga ya lo quiero ya quiero ser libre financieramente hablando ya sino la forma más eficiente más que rápida eficiente que tiene la gente para llegar a conseguir esa libertad financiera y si tú crees en la libertad financiera a mí me gusta más el término seguridad financiera porque libertad financiera todos somos libres todos nos relacionamos con las finanzas libres hasta un punto entre comillas porque al final tú eres libre dependiendo del tiempo que puedes estar sin trabajar entonces si yo voy pensando en construir es como cuando tú montas un negocio cuando tú montas un negocio una actividad yo siempre le digo eso es un yogur que esto me lo enseñaron a mí los ricos con fecha de caducidad tú tienes tres años si en tres años que es lo que hacen los ricos si en tres años eso no lo has vendido o no lo has cerrado o no lo has delegado al 100% se va a convertir en una cárcel tú no puedes pensar en ser libre financieramente llevando cubos de agua tú llevas un cubo y te pagan tú llevas un cubo y te pagan cuando dejas de llevar cubos no te pagan tú eres libre financieramente o tienes seguridad financiera cuando tienes un acueducto por eso me gusta el mundo de las inversiones porque las inversiones te permite que tu dinero esté trabajando para ti mientras yo estoy aquí contigo yo estoy dejando que ese dinero siga pero para ello tienes que cambiar una vez más la mentalidad y tienes que darte cuenta de que tú si no tienes gastos fijos ya eres libre financieramente si vives con tus padres vives libre financieramente si vas a transporte público y al final tienes una página web que te da 300 euros para tus gastos tú ya eres libre financieramente y por qué no vas a serlo si ese estilo de vida es el que tú quieres y te permite ir al cine o te permite pagar tus gastos pero como me pasa a mí cuando tú has dicho tienes no sé cuántos inmuebles Juan o tienes no sé cuántas empresas da igual a mí la vida me lo ha arrebatado todo en un plis plas me ha pasado dos veces me puede pasar una tercera con lo cual el hecho de que yo tenga o no tenga no me puedo hacer sentir mejor que nadie porque puede pasar desde una pandemia o puede pasar mil cosas a nivel también del meteorito del ovni todo esto que cuentan puede pasar mil cosas y nos puede pasar a todos tú puestas en una enfermedad o una familia tuya y de repente perderlo todo pero lo que no te tienen que quitar jamás es esto es decir esta libertad de decir bueno soy capaz y es lo que quiero transmitir con esta fuerza a la gente que nos esté viendo a ti nadie tú tienes que mirar por tu energía por tener tiempo para construir esto por saber qué estás haciendo con tu día a día si tú tienes tiempo para decir coño voy a construir acueductos da igual que sea con los inmuebles con un negocio si te mantienes en esos entornos que he dicho yo que no son tan tan asequibles de entrar o tan fáciles de acceder si tú te mantienes ahí encontrarás que ahí puedes encontrar esa riqueza que tú buscas y estoy hablando de riqueza también financiera y de negocios lo único que te hace falta es foco y tiempo foco y tiempo si tú tienes foco sé dónde quiero ir es como cuando te compras un coche o camis de marca empiezas a ver esa marca por todos los lados pero porque estás enfocado en ese coche que te quieres comprar lo mismo con los negocios los inmuebles porque te gustan por esto enfócate en eso enamórate más con ellos que te den emoción si no te dan emoción y de repente ver un vídeo de inmuebles o ver a Juanaro o a Tarzán o a quien sea de repente ves que eso te desmotiva o que estás esforzándote en hacerlo entonces eso no es para ti cambia vete buscando algo que digas aquí pasan las horas no miro ni en el reloj eso es lo que te llama y ahí podrás hacer mucho dinero vendiendo tazas haciendo iPad montando un negocio en Amazon si al final el dinero todo esto de las casas es un cuento chino las empresas es un rollo ya lo decía Michael Gerber tú lo que quieres que es calidad de vida no te engañes calidad de vida y la calidad de vida lo puedes encontrar en cualquier lado a través de vendiendo hoteles haciendo vídeos cortos pasándotelo pipa es decir pero algo que te emocione si eso te emociona a mí me emocionan los inmuebles pero no tiene por qué emocionarte a ti para 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 que todavía no estás suscrito al canal por favor dale al botón de suscribir y sobre todo activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subimos diariamente dentro de este canal además nos ayudaría mucho si le das un buen me gusta a cada uno de los vídeos y sobre todo a esta charla y que también nos dejes en la zona de comentarios qué te ha parecido y cuáles son tus impresiones así que sin más te dejo con el episodio vamos a hablar del tema del apalancamiento y del endeudamiento yo creo que ha jugado un papel clave en tu evolución en tu patrimonio pero si nos puedes comentar un poco mejor cómo ves tú el tema del endeudamiento si para ti ya viendo la entrevista pues queda claro que es bueno es una pieza clave de lo que has hecho a lo largo de la historia como inversor pero si puedes presentar a la audiencia cómo ves el tema del endeudamiento el apalancamiento cómo poder utilizarlo de manera correcta si nos puedes hacer un croquis un resumen de esto eso tiene que ver también claro que sí tiene que ver Luis Miguel también con el hecho de la deuda es el cáncer de este siglo y también lo fue del año pasado lo que pasa que nuestros padres y nuestros familiares lo tenían más controlado porque existía menos deuda pero cada año existe más deuda y la deuda es la mejor manera de lograr que un ser humano sea esclavo durante toda su vida ya sabes que en España como en otros países no en muchos pero en otros países no demasiados tú tienes que hacer frente a la deuda con tus bienes presentes y futuros con lo cual mucha gente se convierte en esclavo del sistema porque no sabe cómo proteger su dinero y vuelvo a hacer publicidad de mi libro no sabe cómo proteger su dinero no sabe cómo proteger su patrimonio no sabe cómo comprar inmuebles o montar negocios con cero euros y me da igual que sea una tienda de ropa o este edificio y alquilar oficinas da igual lo que sea material o no material si tú abres la mente podrás hacerlo sin dinero lo mismo con la deuda con la deuda claro que el rico sabe perfectamente endeudarse pero el rico el que no es rico y de repente te dan un préstamo y tú no tienes ni idea y de repente te quedas sin trabajo o tu mujer tiene un o tu pareja tiene una enfermedad o pasa un tsunami de repente esa deuda sigue creciendo te embargan lo poco que tienes y entras en una espiral depresiva una espiral donde de repente no puedes tener nada no puedes tener nada tu nombre y tienes que pagar intereses sobre ello con lo cual hay que tener mucho cuidado con la deuda porque puede ser tu mayor aliado de hecho los simboles como tú me preguntabas tú tienes una empresa esto es un ejemplo práctico que lo explico en el libro y que habla de la deuda tú dices yo monto una empresa quiero financiación cojo una nave que vale 50.000 euros y la taso en 200.000 esto es real ¿qué pasa? que esa nave la pongo a nombre de la empresa ahora pido 100.000 euros de financiación ¿qué pasa? que la nave está hipoteca está tasada en 200.000 euros le enseño la tasación al banco y el banco ¿qué va a querer? que siempre avales tú como empresario tú le dices no, no avala la nave la nave vale 200.000 tú la compraste en 50.000 ¿qué pasa? que has pedido 100.000 este truco lo puedes utilizar también para el mal pero para el bien ¿por qué? porque ya no tienes que avalar tú ¿qué pasa si esa deuda esos 100.000 euros no los pagas? blanco y en botella es decir no los pagas por lo que sea porque te va mal el negocio porque te has metido a invertir en bolsa y se te han caído las inversiones lo que sea lo que sea no pasa nada porque a ti te costó 50.000 euros el banco se va a quedar con ese inmueble que son 200.000 porque no tiene más activo la sociedad y porque tú no avalaste siendo el dueño de la sociedad avaló el inmueble entonces este es un claro ejemplo de cómo inteligentemente la deuda que son 100.000 euros que es lo que te ha prestado el banco de repente tú has dado un activo que valía 50.000 y que está tasado en 200.000 entonces aquí estás utilizando inteligentemente la deuda y el banco contento porque se va a quedar un activo que son para el banco 200.000 aunque tú sabes que te costó 50.000 que igual realmente su valor real hubieran sido 80.000 pero como todo es un circo todo funciona así entonces si tú eres capaz de hacer esto con la deuda de utilizar la deuda a tu favor de no mezclarlo de repente no yo siempre digo que los bancos tú no puedes tener cuánta gente veo que tiene una hipoteca y tiene 8.000 euros ahorrados en el mismo banco digo tú tienes que sacar la nómina de ahí perdóname si tienes una hipoteca tienes que sacar los ahorros de ahí y darle cuanta menos información a ese banco totalmente porque si tienes un día un problema con ese banco te van a quitar ese dinero y te van a embargar la nómina entonces tienes que llevártelo a otro lado ¿para qué? para que ese banco por lo menos no sepa lo que cobras y si tú tienes que renegociar esa deuda o tienes que hacer una innovación cambiar las condiciones esa deuda no lo puedes hacer enseñando todas las cartas entonces al final la moraleja que es tienes que saber cómo utilizar deuda buena cómo quitarte la mala cómo quizás dejar de pagar la deuda y que no te pase nada aquí acabamos de ver un ejemplo de los 100.000 de que el rico se va de rositas se ha llevado 100.000 euros todos ganan el rico gana porque ha dejado un activo que varía 50.000 tasado en 200.000 se lleva 100.000 y el banco se queda con un activo de 200.000 todos contentos y felices pero al final todos ganan eso es lo que tiene que saber el ciudadano común cómo puedo hacer yo esto que de eso va en los libros estos trucos para vivir bien no para hacer el mal porque tú puedes ser un delincuente hacer este truco muchas veces y quitarle pasta a la banca yo no quiero eso pero quiero que si el banco luego te quiere chulear y te dice no, no, no que sé que tienes muebles de 300.000 me debes 100.000 pero yo te voy a quitar todo eso es lo que no puede ser ¿vale? eso es lo que Pablo le diría sí, sí claro el término que yo sé que también te ha influenciado Robert Kiyosaki el autor de Padre rico, padre pobre yo creo que fue el primer libro que leí muy joven ¿vale? y que por lo menos luego hay cosas debatibles dentro del libro pero pero sí fue el que encendió mi chispa ¿no? al principio cuando era más joven y por eso empecé tan pronto a invertir ¿no? y se lo tengo que agradecer infinitamente cosas que ahora está diciendo unas barbaridades en redes sociales que no comparto pero bueno fuera de eso claro hay un término que la cuñó que es la carrera de la rata la famosa carrera de la rata ¿no? para la gente que no lo entiende a la audiencia la carrera de la rata es como lo que estábamos hablando a lo largo de toda la charla ¿no? esa vida en la que no te da para nada en la que no te replanteas cosas estás dentro de la manada dentro del rebaño pagas tus impuestos llegas con el agua al cuello no te replanteas nada más y sigues esa monotonía ¿no? y al final la inflación te va comiendo no tienes nada se supone esa frase que decían en el foro de Davos ¿no? de no tendrás nada y serás feliz ¿no? que esto es muy dañino para la sociedad actual pero claro tú viendo todo este recorrido que has tenido además no lo has comentado pero has tenido varias quiebras sí lo has pasado mal has tenido que empezar desde cero menos ¿eh? perdóname empezar de cero es una cosa pero empezar de menos un montón eso es muy duro porque cuando empiezas de cero dices bueno no debo nada a nadie me he quedado sin nada no tengo nada no tengo casa no tengo nada mi mujer sigue conmigo mis hijos también que podían haber sido también pero no siguen conmigo pero lo duro es cuando dices ostras que es que debo dinero debo un montón de dinero y que eso sigue creciendo y que no puedo tener una cuenta a mi nombre y que me embargan todo y que tengo que trabajar para pagar las deudas y entonces mucha gente que está así por eso vuelvo a mi libro hay muchas formas de evitar todo eso incluso aunque te esté pasando de darle un giro a todo esto perdona que te he interrumpido no justo me estás dando la entrada para la pregunta que te iba a hacer ¿cuáles crees que son las mejores formas para oye resetear todo esto y empezar con fuerza a salir de esa carrera de la rata para la audiencia ¿cuál crees tú que serían esos movimientos que tú dirías oye ya te ha pasado es que tú ya te ha pasado y me puede volver a pasar y te puede volver a pasar y nos podemos quedar sin nada y al final igual yo te tengo que pedir a ti trabajo y no pasa nada es decir la vida es así es riesgo y eso es lo que la gente quiere quiere los beneficios de todo pero sin correr riesgos y eso no es posible no es posible entonces sí lo bueno de Robert Kiyosaki que ya lo del famante el famoso cuadrante del flujo del dinero donde estamos hablando de que la gran mayoría de la población es empleada es autónomo es dueño de negocio o es inversor ese famoso cuadrante al final de eso va un poco el tema de la vida es decir de caerte y de levantarte pero si yo voy a empezar de cero o yo quiero resetearme la mejor manera es lo que he dicho antes es decir es pensar y este mensaje es muy importante pensar que tú cuando tú sabes que puedes tener 15 y te puedes quedar en menos 4 de la noche a la mañana literalmente de la noche a la mañana porque el sistema está así a mí me quitaron todo de la noche a la mañana y yo no podía dar crédito de que eso pudiese pasarme así de repente es como cuando de repente detectan un cáncer terminal y te quedan 15 días pues así de tremendo es a nivel financiero cuando tú sabes que eso te puede pasar entonces que lo que tú me estás preguntando es Juan a esa persona que le va a pasar eso o le puede pasar o le ha pasado ¿qué tiene que hacer? lo primero pensar que puede pasar lo contrario como me pasó a mí en muy poquito tiempo Juan ¿me quieres decir que alguien que lo ha perdido todo que está en menos no sé cuánto en 3, 4, 5 años puede lograr 3 veces 4 veces más 5 veces más de lo que ha tardado 20? sí ¿cuál es la diferencia? la diferencia es la gente con la que estás los hábitos tan distintos que vas a hacer en tu vida lo que estoy diciendo aquí a lo largo de la entrevista de repente conoces una persona que haces una operación que te da 15 veces lo que tú hacías en 50 operaciones de cualquier tipo no solo hablo de ingoles es decir con esto quiero decir que no pasa nada si de repente tienes 50 años y has perdido todo y estás casi viviendo en la calle porque puedes estar a los 56 eso sí tienes que empezar a hacer cosas que es lo que tú me estás preguntando Juan ¿qué cosas harías? lo estoy diciendo a lo largo de las dos horas empezar a saber qué es lo que quiero lograr empezar a saber cómo puedo montar negocios sabiendo que tengo todo embargado sabiendo que no puedo poner nada a mi nombre es que eso es imposible hay mucha gente que te dice eso ¿cómo logro todo esto? desapareciendo tú que es la pregunta que tú me estás haciendo cuando tú desapareces y dices ya no tengo nada a mi nombre y lo tengo a nombre de sociedades adquiridas truco número 12 ahí tú puedes construir un imperio y vas a poder cobrar absolutamente todo y todo eso es tuyo legalmente aquí no hablamos de ocultar nada a nadie aquí parece que cuando digo de proteger tu patrimonio es como que ocultarlo y que nadie sabe que lo tienes es dentro de la legalidad es lo que hace mucha gente evitar que de repente alguien te raye el coche en el garaje y que en este país que vivimos como muchos otros lo primero que hacen es independientemente de averiguar si eres tú el que se lo ha rayado o no es si en la otra parte tiene un buen abogado te va a pedir un embargo preventivo de tus bienes y de tus cuentas personales significa que ese dinero te lo bloquean y tu casa tienes un embargo preventivo ¿y qué pasó? un rayajo del coche cuando la gente no se da cuenta de que teniendo el dinero en su cuenta bancaria a su nombre o teniendo la casa o los bienes o las empresas a su nombre está a un tris de que se lo puedan quitar todo por una tontería como lo que acabo de decir de que han rayado un coche puede ser una denuncia de un cliente de un proveedor de un de lo que sea es decir ¿tú no tienes ningún bien a tu nombre? no todos a nombre de sociedad todos claro entre otras cosas también te digo una cosa el sistema te expulsa es decir hay una de las cosas que yo no puedo entender que no pasa en Gran Bretaña o en otros países nórdicos donde cuando digo que el sistema te expulsa que bienvenido que te expulse porque aprendes a vivir de otra manera que luego dices hombre si fiscalmente es mejor al final eres tú el que decides a quién pagas o no ¿por qué? porque cuando tú te llega una multa muchas veces te llega y si no la pagas te embargan es decir al final tu dinero no es tuyo que eso es lo de la agenda 2030 al final no tendrás nada y serás feliz es verdad que vamos hacia un mundo donde todo lo que esté a nombre tuyo cuidadito y lo estamos viendo cada vez más entonces claro que sí todo lo que yo digo en los libros es intenta no tenerlo o también mucha gente que lee mis libros y tiene la nómina domiciliada en un banco europeo no español es Europa y la nómina no entra en España ¿eso qué evitas? pues que te embargue la nómina o que tengas embargos preventivos es decir todo esto tiene un sentido no se trata de ocultar el dinero no se trata de calidad de vida de que ¿por qué tengo yo que bajar la cabeza y pagar algo que no estoy de acuerdo que tengo que pagar porque no me corresponde déjeme usted que me defienda no no primero cobro es como cuando tienes una empresa y tú dices oye que quiero hacer un recurso porque este impuesto que me habéis cobrado no no primero usted pague y si no paga usted no puede hacer un recurso oiga si no tengo dinero da lo mismo pues entonces usted lo debe no pero es que esto es un atropello entonces ves al final hay muchas lagunas legales que cuando eres empresario te das cuenta que tienes que tener mucho cuidado porque te metes en unos líos tremendos sin tú beberlo ahora por eso hay que proteger el dinero y el patrimonio porque como digo yo siempre la sanción que te van a dar a ti a título personal por cometer un delito el que sea o en una empresa es directamente proporcional al saldo de tu cuenta ¿qué saldo tiene tu empresa? ¿qué saldo tienes tú a tu nombre? porque la leche la hostia que te van a dar va a ir en función a eso no al delito tipificado a ti te condenan lo mismo que a mí y a ti te van a condenar seguramente con 15.000 euros y a mí con 5 porque no pueden coger esos 5 euros de ninguna cuenta mía porque no tengo entonces esto lo puede hacer cualquiera sí es libre de hacerlo pero ahí eres donde tú te conviertes en dueño de tu dinero y tu patrimonio cuando nadie puede meter la mano como la meten ayuntamientos abogados ¿por qué? yo estoy en mi derecho de anonimato como hace mucha gente y de que mi dinero lo controle yo por eso te digo que sí que esa es la mejor parte que aprendí ah cuando te he dicho que el sistema te expulsa que me había ido por los cerros de su vea te expulsa el sistema ¿por qué? porque yo ahora yo abro mañana una cuenta bancaria que lo he hecho porque sé que las deudas prescriben y de repente pum en cualquier banco español el dinero desaparece ¿pero por qué? ¿por qué? si esto es una deuda que tuve hace 20 años el dinero desaparece entonces el sistema te ha expulsado no quiere que tengas nada a tu nombre yo mejor mucho mejor o sea tú ahora mismo a nivel personal si pones algo a tu nombre directamente de la deuda que debes de una operación por una póliza de crédito con un banco por una póliza de crédito con un banco estás ya condenado ya no te hablo de otras cosas cuántos cantantes actores escritores todo lo que escriben todo lo que han hecho está totalmente embargado ¿por qué? porque tuvieron una deuda con Hacienda pero oiga si ese dinero ya se pagó bueno es una injusticia de las miles cuando montamos Vicente Castellano y yo en la escuela de inversión en el 2008 nos quedamos flipados de las miles de injusticias que había y dijimos wow esto esto sí que hace falta en esta sociedad que la gente empiece a tomar control de algo que es tan importante como la energía que uno pone a la hora de ganar mil euros 100 euros 500 euros y que de repente te lo arrebaten así de esta manera tan cruel entonces hay cosas que son justas y hay otras cosas que son muy injustas entonces es triste que el sistema no te deje volver porque hay mucha gente que no conoce estos trucos y no vuelve ya no tiene nada a su nombre porque se lo van a embargar porque no le da vida para pagar los intereses porque tiene que estar trabajando para pagar esa deuda de hace 15 años por eso es tan importante la educación financiera porque si no te vuelves a un esclavo y no vives entonces vamos a tomar el control nosotros vamos a decir oye por eso soy un friki de las sociedades por supuesto que todas las casas todos los inmuebles todo porque me encanta el bitcoin porque es más anónimo que el dinero por ejemplo por eso aquello que no se ha arrebatado injustamente me verás que yo soy el primero que me gusta porque estoy contaminado he visto muchas injusticias en mí y en mucha gente y digo no por ahí no entro pues vamos a lo hemos nombrado muchas veces en la entrevista que es el tema de los trucos de los ricos que son dos bestsellers de Deusto y no sé si puedo hacer spoilers por ahí si el tercero viene es que te lo he visto en la funda del móvil que viene el tercero está por venir la verdad es que están muy bien estructurados los libros porque lo haces a través de trucos de números y puedes ir a recurrir a cada uno de ellos a mí me ha servido para los más interesantes prepararlos para la entrevista a la parte que viene ahora que vamos a tope y más o menos la audiencia ya conoce tu perfil tanto a nivel de empresario de inversor y a lo mejor va a empezar a entender por qué también creas estos libros porque todas las cosas para protegerte de lo que te pasó en el pasado y que todavía tienes resquicios de ello claro perdóname no tanto para mí y para ayudar a los demás claro porque yo cuando veo todas las injusticias que me han ocurrido y cómo he podido salir airoso digo esta información la tiene que conocer mucha gente porque es así como pueden controlar su vida ¿y por qué crees que la audiencia debe conocer estos trucos de los ricos? ¿cuál crees que son los puntos que de verdad más le van a aportar valor a la hora de leer esos libros o de lo que vamos a hablar ahora en esta charla sobre esto del tema de los trucos de los ricos? ¿a qué te refieres o por qué escribes esto de los trucos de los ricos? ¿es un simple eslogan para vender más? no, no, no porque yo hablo de ricos acuérdate de ricos no los que aparecen en Sálvame Deluxe ni en Telecinco estoy hablando de ricos que tienen un conocimiento muy... de los que no conoces muy exquisito exactamente que no conoces que viven mejor pero no que conduzcan un maseratio o tengan tropecientas casas no, no es gente corriente que igual hasta va en el metro va en cercanías pero eso sí son dueños de su vida son dueños de sus finanzas tienen todo eso protegido saben lo que decíamos antes hacer dinero muy poco tiempo perderlo también volver a recuperarlo porque sabe que lo más importante es lo que hacen como lo hacen la parte fiscal de los impuestos yo es por eso por lo que realmente a mí me apasiona el tema de los trucos de los ricos y porque son puntos de todo lo que he ido aprendiendo en esta vida para ponerlos de uno en uno el tercer libro que va a salir ahora en marzo como primicia como tú decías digamos que esto es una escalera es decir el por qué pues porque todos nos vamos a relacionar con el dinero nos guste o no igual que con la muerte con el sexo entonces en el primer libro que son 92 trucos para hacer crecer tu dinero para proteger tu patrimonio y reducir tus impuestos legalmente todo el mundo va a pagar impuestos todo el mundo como no quiere lógicamente ampliar sus 100 euros 50 200 ahí hablo de trucos para hacerlo y todo el mundo debería que no todo el mundo lo hace debería saber cómo protegerlo para que nadie se lo quite entonces si tú esa primera fase la tienes te vas a la segunda la segunda fase es oye por qué no puedo crearme un patrimonio inmobiliario como hacen los ricos y ahí explico la cantidad de cosas que se pueden hacer con los inmuebles y los trucos que yo utilizo a la hora de comprar lo que pone ahí 92 trucos para comprar inmuebles crearte tu patrimonio y vivir de las rentas y ya luego el tercer la tercera fase que es este libro tercero que sale ahora son no son 92 esta vez quise hacer el número redondo porque mucha gente me decía por qué 92 y no 100 y yo dije venga pues el tercero con 100 que son 100 sí pero ya espero que no sea 100 trucos y hábitos para disfrutar la vida como lo hacen los ricos es decir si tú eres capaz de poner en práctica todos estos trucos algunos no son fáciles o requieren de más medios otros no la gran mayoría no son trucos que puede poner todo el mundo pues ya en este tercero que no tienes por qué tener lo anterior todos estos 100 trucos y hábitos son interesantes porque te van a permitir disfrutar más de la vida aunque no tengas nada o tengas mucho o tengas poco pero te va a te va a hacer pensar hay uno de ellos que habla de las parcelas de poder y aquí adelanto en primicia uno de los trucos una de las cosas que yo vi de los ricos cuando tú hablabas también oye cómo puede ser que una persona pueda decir que tiene tiempo si igual tiene un montón de circos montados es porque renuncia a las parcelas de poder y ahí hablo de uno de esos hábitos renunciar a las parcelas de poder es cuando tú lo que decía antes empiezas a desaparecer y eso es lo que hace el rico el rico no está en el negocio está sobre el negocio y estar sobre significa que ha renunciado a muchas parcelas de poder y eso lo explico ahí en ese libro pero básicamente sería eso ese es el motivo por el por qué lo hago genial he seleccionado algunos de los que a mí me parecen súper interesantes para la entrevista y que después del background de todo lo que hemos estudiado va a venir genial el primero de ellos no he puesto números para que la gente lo entienda como es vale es los ricos no ponen a su nombre activos ni propiedades llevamos hablando de esto mucho tiempo a lo largo de la charla pero nos puedes explicar un poco esto de cómo puedes conseguir que acciones inmuebles otro tipo de activos todos englobarlos dentro de una empresa es posible tú te puedes crear una empresa y desde ahí englobarlo todo o tiene ciertas limitaciones si nos puedes explicar un poco no tiene muchas más ventajas que limitaciones es decir lógicamente el invertir como empresa te da muchísimas más posibilidades que el invertir como persona física pero por supuesto que sí que independientemente de que me haya pasado a mí o no cuando yo entro en ese selecto grupo en el 2007-2008 de personas que me ayudan a proteger mi patrimonio porque me lo iba a quitar la banca ahí es donde empiezo a aprender un montón de trucos de todo tipo y entre ellos me doy cuenta que ellos aunque no tienen ningún problema como yo lo tenía pero sí lo tuvieron en el pasado y por eso me enseñaron cómo hacerlo cómo proteger lo que yo tenía entonces me empezaron a empecé a ver que ellos tampoco tenían cuentas a su nombre y empecé a ver que todo lo tenían orquestado y dirigido a través de empresas donde en algunas con menos de un 25% eran totalmente anónimos que es lo que pasa también en España hasta un 24% de participaciones tú no figuras en ningún lado y la empresa es tuya en un 24% aunque tengas un 99% de la empresa y tú hayas pasado por el notario y tengas tu empresa constituida legalmente da igual porque como en España está prohibida la inscripción registral de las participaciones significa que no aparecen que esas empresas son mías aunque tenga un 99% no aparece en el registro mercantil por lo tanto no pueden ser embargadas es curioso como la banca yo compro muchos inmuebles a la banca a la banca le debo dinero pero la banca sabe que aunque conoce perfectamente estos trucos sabe que tengo todos esos símbolos a nombre de empresas pero no pueden tocar a pesar de que alguno de ellos les deba dinero yo compro inmuebles a la VVA y ellos saben perfectamente todo esto pero la ley está así diseñada para proteger al rico no es que sea justo injusto podemos patalear cabrearnos pero al final el que tiene el conocimiento más que el dinero el que tiene el conocimiento sale heroso de todo absolutamente de todo entonces la justicia no es igual para todos es un cuento chino para nada es igual para todos como he dicho antes las sanciones no son iguales para todos aunque tú y yo cometamos la misma sanción la multa que nos van a poner el mismo delito mejor dicho la sanción que nos van a poner es totalmente distinta porque va a depender de un montón de factores pues esto es un poco lo mismo es decir eso es lo que por eso digo que sí que la sociedad te permite muchísimo más cosas que no te permite lógicamente el mundo incluso por ejemplo pasar herencias de tus hijos pasar todo en vida eso se hace a través de sociedades también de otros elementos también como el trust y demás pero sobre todo de sociedades y como una de las cosas o todos los trucos que ve ahí que decía los ricos protegen sus inmuebles de ocho formas ¿cómo los protegen? ampliación de capital préstamos de capital privado permutas por acciones proindiviso préstamos ficticios privados usufructos vitalicios contratos de alquiler fantasmas y donación en terceros sé que este truco es muy largo pero es que es el que más uno de los que más me gustó del primer libro y creo que te he escuchado en otras entrevistas decir que a ti también es uno de los más destacables ¿no? del libro de los que más te gustan eso me salvó nosotros teníamos en ese momento 17 inmuebles pagados con un patrimonio de más de 6 millones de euros y gracias a este truco igual que este y el 12 que es el de las empresas adquiridas si tú me dices quema todos los trucos Juan y quédate con dos claro yo me quedaría con esos dos este que acabas de decir ocho formas para que nadie te quite tus casas o tus inmuebles o un inmueble el que tengas con cualquiera de estas ocho formas lo puedes hacer porque yo lo he hecho y lo ha hecho más gente y luego es el truco de las sociedades adquiridas el número 12 con esos 12 con esos dos trucos más lo que he dicho ¿por qué no? que no es ningún delito si está pagando impuestos y aquí no no estás ocultando nada el hecho de tener dinero fuera ahorros fuera en cualquier neobanco de los que hay europeos que también están con el fondo de garantía con lo cual no vas a perder el capital pero está más seguro el dinero ahí fuera no te digo que aquí no tengas dinero ten mil euros ochocientos dos mil pero si tienes 20 mil o 15 mil o 30 mil otra cosa es que vayas a pedir financiación te lo traes para que el banco vea que tienes dinero pide financiación y te lo vuelves a llevar pues esto es un poco lo mismo estas ocho formas de proteger los inmuebles lo hicimos hicimos un usufructo vitalicio a nombre de nuestra hija que era pequeña en ese entonces pusimos en marcha todo lo que me iban enseñando porque yo soy una persona que no niego ni creo nada lo que hago es experimentar y yo digo voy a experimentar con todo esto y yo dije wow que todos ellos tienen un riesgo claro que sí porque ningún abogado te va a decir no es que aquí te puede pasar esto claro que puede pasar pero vuelvo a lo mismo juegas con probabilidades y si pasa ¿qué? ¿qué? ¿qué va a ocurrir si pasa? ¿me van a condenar a qué? ¿a qué me van a condenar? si en ese momento lo único que hice es poner en marcha esto y vestir bien el muñeco todos estos trucos tienen que estar bien vestidos cuando tú hablas por ejemplo de un contrato de alquiler fantasma o de una deuda préstamo ficticio tú tienes que documentar eso tienes que hacer el movimiento del dinero no se trata de haces un préstamo de que yo de que yo te he prestado dinero a ti y que te doy mi casa como ese préstamo no, no esto hay que documentarlo y hay que hacerlo y esa es la parte quizás un poquito más latosa pero lo bueno es que funciona y que al final BBVA está enfadada conmigo por ese motivo porque fue a por esa deuda que yo le debía y de repente dijo bueno porque yo le dije oye vamos a vender cualquiera de estas casas que cubre la deuda me dijo no no porque tienes un embargo preventivo ya no puedes vender dice ahora vamos a tasar todo y ese capital que yo tenía lo tasaron en menos de un 15% recuerda que en este país tristemente cuando te dan tú tienes un montón de cosas pero cuando te quitan cuando tú debes pasa lo mismo con el concurso de acreedores en las empresas de repente tú tienes 8 y te lo valoran en 2 y es mentira no tienes 2 tienes más cerca de 8 que de 2 pero como te lo van a quitar ¿qué quieren? que tú sigas debiendo y para que seguir debiendo ¿qué te hacen? te quitan todo y te dicen no, no es que me sigues debiendo dinero pero oiga pero si yo le debo a usted 500.000 y usted me ha quitado 6 millones no, pero es que esos 6 millones son 300.000 es todo un circo entonces te das cuenta que este sistema es todo un circo donde lo que quiere el sistema es quitarte la pasta el mundo del trading tú lo sabes el mundo de las estafas en criptos hay estafas todo el sistema hacienda lo mismo ¿qué quiere? no quiere velar el sistema no quiere velar por ti ni que tu familia vaya prosperando lo que quiere es tu dinero y es así y no lo digo para que te te petas pastillas y te deprimas lo digo para que despiertes para que luches claro, para que despiertes y digas vale, yo sé por dónde va esto pues ahora voy a proteger lo mío porque nadie me lo va a dar el banco ¿sabes cómo crea el dinero? con un botoncito con un botoncito pero tú en tu casa creas el dinero como los sims no, tienes que trabajártelo entonces yo creo que vale la pena mimarlo y si encima lo mimas y lo haces crecer y lo inviertes de forma racional como tu programa ¿qué te va a ocurrir? que eres más libre porque todo esto no deja de ser un medio para que tú tengas el control de tu día y si mañana quieres irte con tu pareja a dar un paseo te vas pero no que de repente tengas que estar pagando impuestos o tengas que estar haciendo cosas que tú consideras que no son coherentes el que lo considere coherente que siga pero déjeme usted que yo elija y por ese motivo este truco de los inmuebles a mí me salvó la vida y le tengo mucho cariño y sí o sea al final la combinación de adquirir empresas que son de otro propietario o que son de creación que están inactivas como si dijéramos que por lo tanto tú eres propietario de esas empresas pero de cara al registro mercantil pues están a otro nombre y por lo tanto son inembalgables así es tú lo has dicho si es una sociedad que son de dos personas si es unipersonal no si son de dos personas o más por eso en España hay tantas sociedades que son de 99% y en uno el uno lo tiene el padre el madre el amante que luego tú se lo puedes recomprar en contrato privado pero son 99-1 entonces en ese momento esa sociedad aunque tú la lleves al registro no te la pueden inscribir no te la inscriben por lo tanto no se puede embargar lo que tú has dicho efectivamente si tú no haces esto pues si el día de mañana si alguien tiene un acreedor un deudor va contra ti pues podría embargar si hay dinero en esa cuenta en esa sociedad o hay bienes podría embargar las participaciones o Hacienda podría embargar las participaciones exactamente así y tú ahí entras en esa sociedad inactiva y por lo tanto desde ahí ya empiezas a hacer a tejer toda la red para proteger todo lo que hay dentro de ella este es el primer velo pero luego hay más que es lo que estábamos hablando de las diferentes técnicas así es pero esto vale para todo cualquier persona que nos esté viendo por eso es tan importante los trucos porque tú dices yo voy a crear un curso voy a crear un libro voy a que no sé qué tú quieres de verdad proteger lo que tú tienes porque nunca sabes la vida lo que te va a deparar pues cédele los derechos de explotación a una sociedad o a un tercero tú puedes entender que yo cedí cuando yo escribí los libros yo cedí los derechos claro si esto lo hubieran hecho muchos escritores o muchos cantantes o muchos actores o cualquier persona que cree algo puede ser un negocio es lo mismo que el negocio el negocio que haces adquieres participaciones de algo de una sociedad luego esa sociedad puede ser el corte inglés pero tú sabes que cualquier problema que tú tengas o cualquier accionista no van a ir contra la sociedad pues lo mismo con los libros o con un curso que tú hayas creado si tú quien te va a embargar sea un cliente un proveedor sea un enemigo sea quien sea los tres lobos que yo hablo que hablo de papá estado mamá banca y seguridad social entonces estos tres lobos cualquiera o cualquier otro lobo que venga por ti si ve que tú tienes algo que se vende irá por ello sea un producto sea un servicio si tú eso lo has cedido a una empresa adquirida lo vas a cobrar tú igualmente pero no te lo pueden embargar entonces ese tipo de trucos a mí me han salvado y le puede salvar a cualquiera por muy bien que le vayan las cosas entonces lo que yo le digo es tú quédate con estos trucos porque igual en un momento dado los tienes que poner en marcha pero cuidado ponlo prontito en marcha porque muchas veces llegas tarde y ya tienes el embargo encima y ya dices ostras ya eso se acaba se perdió porque los intereses de esa deuda seguirán subiendo de tal manera que pasarán 15 años y seguirás con eso embargado sea un producto un servicio una empresa un inmueble y encima la deuda creciendo por eso son las deudas de los países o de las personas no se puede pagar jamás porque y aún así la gente sigue esclavizada pagando intereses sobre intereses ¿sabes? en cuanto a claro aquí otro de los trucos que viene a relación de lo que estamos hablando es los ricos tienen un nivel de invisibilidad y privacidad muy alto estábamos hablando de esta es una de las combinaciones que hemos trabajado ¿cuál crees que cómo la audiencia puede mejorar su privacidad o su invisibilidad? lo estamos hablando todo el rato es decir lo que hemos dicho antes siendo discreto hay mucha gente que Hacienda por ejemplo si tú si tú haces la renta y tú dices que ganas 20.000 euros o 22.000 euros al año y de repente tienes un estilo de vida en redes sociales o que conduces un Mercedes que estás viajando que no sé qué Hacienda va a ir contra ti ve que tienes una nómina y va a decir oiga no se corresponde esto con esto vestir el muñeco una vez más tiene que haber cierta coherencia entre lo que ingresas por eso digo que la invisibilidad total tampoco es bueno porque la invisibilidad total significa que tú no tienes ganada pero tienes todo eso tampoco es normal porque si tú es verdad que si vives a nombre de una empresa lo tienes más fácil porque oye todo está a nombre de la empresa y tú eres un trabajador de la empresa y tú te dedicas a hacer eso y ya está luego está el cómo cobras de la empresa y como veis de la empresa que hay también múltiples formas pero a lo que voy es eso que precisamente el hecho de el hecho de de trabajar ahí de hacerlo de hacerlo de esa manera esa invisibilidad quizás lo más interesante es un 5, 6 un 7 entre 1 y 10 1 estaríamos hablando de que no tienes invisibilidad ninguna y 10 que eres una persona que no tiene nada absolutamente nada que quizás como me pasa a mí en el sentido de un 8, 9, 10 es decir yo en mi caso sí yo tengo pago autónomos pero ¿cómo pago autónomos? no puedo pagar autónomos a través de una cuenta mía personal ¿cómo lo pago? a través de sociedad pero pago autónomos porque fiscalmente me es mejor y porque no porque para ser amistad de una empresa tienes que pagar autónomos y no quieres líos y fiscalmente pues va ¿me entiendes? ahí sí hay una coherencia por lo tanto la invisibilidad tiene que ir a arreglo por ejemplo 5, 6 ¿qué sería 5, 6? una persona que tiene partes de los ahorros fuera y unos poquitos ahorros aquí eso está bien está fenomenal ahí eres invisible en esos ahorros los has declarado Hacienda sabe que los tienes pero invisible significa que también lo proteges a eso nos referimos y que eres una persona discreta 10 es que no tiene nada tu nombre y 1 es que todo todo absolutamente puede ser embargable de forma automática y puedes automatizarlo todo para optimizarlo perdón más que automatizarlo para estar en un nivel 10 no tener absolutamente nada hay mucha gente yo conozco ¿en España? sí hay mucha gente que vamos a ver que no se mueven pero que tienen muchísimo dinero cuando digo no se mueven es que tienen todo en Bitcoin tienen sociedades al 10, 15, 20% sacan los beneficios a través de otra sociedad porque lo bueno de la invisibilidad es que tú una sociedad la puedes volver todavía más invisible cuando las participaciones son de sociedades no de tu persona por lo tanto es muy complicado averiguar quién es el titular real de esa sociedad entonces hay mucha gente que es invisible 100% que vive en España y que viaja afuera y que tiene un tren de vida alto pero cuidado no tiene nada a su nombre y podría demostrar que todo eso es alquilado a través de una empresa que le ha dado una serie de documentos para que trabaje en esa empresa es decir lo tiene todo muy bien orquestado yo no hago apología de eso igual que no hago apología del 1 ni del 1 ni del 10 ni del 9 porque eso te puede traer problemas en cualquier momento te toca a la China tienes una inspección y tú tienes que defender todo eso y no es fácil ese estilo de vida por lo tanto yo animo a la gente que nos esté escuchando entre un 4 y un 7 es lo bueno la casa tuya ¿está pagada? si, si está pagada automáticamente ampliación de capital a una sociedad adquirida de esa manera ya lo protege ya quien quiera quitarte la casa no te la puede quitar porque es una sociedad adquirida con dos personas porque está pagada si está hipotecada un 80% déjala ahí a nombre tuyo porque ya está protegida el primero que la tiene enganchada es el banco hasta que tú no termines de pagar la hipoteca nada entonces por eso te digo que no es todo blanco ni negro yo creo que hay en el punto medio donde es lo mejor a nivel de invisibilidad como hemos hablado los ricos tienen inmuebles a nombre de sociedades ¿qué tipo de sociedades son los que se suelen manejar para todo esto? porque se habla mucho de una sociedad normal de una patrimonial de una los ricos ¿cuál suelen utilizar o qué estructuras a nivel societario suelen utilizar? porque has hablado también de que incluso luego hacen como conexiones entre una y otra si nos puedes explicar un poco de manera resumida cómo funciona esto bueno hay niveles hay niveles como todo niveles en el sentido de que depende un poco la actividad que tú tengas si tienes diferentes actividades ahí es lo que hablabas antes en las empresas racimo que se llama holding que tiene una fiscalidad también muy peculiar quizás a nivel de ricos el holding es una de las mejores estructuras aquí en España para hacerlo eso no quita que luego el rico que además de que tenga su holding tenga sus propias empresas patrimoniales donde tiene patrimonio tenga empresas fuera como decíamos antes y utilice todo ese entramado para protegerlo y para fiscalmente pagar cuantos menos impuestos mejor el tema de pasar facturas por royalties es decir hacer cosas que le minimice toda esa carta toda esa carga fiscal pero básicamente repito que hay niveles y niveles tú no tienes por qué tener 50 millones de euros o una facturación de 200 millones de euros tú puedes vivirte perfectamente bien con una facturación de 600.800 o un millón tener tus 3-4 sociedades que funcionan y lo bueno del holding es que puedes lógicamente compensar deudas y beneficios y eso es lo que lo hace atractivo pero también hay otras formas simplemente sin tener una holding para compensar beneficios pero haciéndolo bien por lo tanto hay muchas estructuras algunas nacionales e internacionales pero que bueno que al final uno no tiene por qué complicarse la vida tanto si no lo desea estos ataques que están yendo a los grandes tenedores de inmuebles y todo ello que está pasando ahora en España que me viene al hilo de esta pregunta ¿cómo lo asumís? esa exposición tan fuerte porque claro no te puedes escapar un inmueble no puedes coger y agarrarlo ahí sí te puedes escapar y además esa ley al final todo eso ruido todo eso cuando tú te pones a hablar con gente que somos grandes tenedores te das cuenta de que al final esas leyes no se pueden aplicar tal y como la han definido depende de la comunidad autónoma hay un montón de cosas por lo tanto luego hay muchos resquicios es verdad que a veces hay que hacer cambios de contratos que tenías por la lau hacer por contratos por el código civil o contratos de temporada es decir hay muchas formas siempre hay recovecos para que tú de determinada ley puedas salirte con ese conocimiento exclusivo y al final incluso hasta sea mejor entonces en ese sentido al final tristemente todas estas leyes lo que hacen es penalizar y hacer subir los alquileres y penalizar al ciudadano pero el que tiene ese conocimiento insisto no le preocupa otro truco es los ricos minimizan los impuestos constantemente hemos visto ya algunas técnicas pero para la audiencia ¿cuáles recomendarías que fueran más accesibles y que tú hayas aprendido que digas oye esto puede ser fácilmente aplicable y la gente de a pie no lo hace mira por ejemplo hablo de de la mayoría de la gente trabaja 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 pero no se para a pensar lo que decíamos antes yo no soy fiscalista pero sí tengo varios gestores gestores fiscales con los cuales consulto dos o tres veces al año cuál es el pago de impuestos y de qué manera puedo reducir esa carga fiscal qué tipo de productos qué tipo de inversiones igual que los inmuebles te sirven mucho en el último trimestre del año para comprar y vender y pagar menos impuestos aunque tú no te dediques a los inmuebles los inmuebles se utilizan también para pagar menos impuestos igual que es determinante el hacerlo antes de final de año o hacerlo a principio de año entonces esa estrategia nuevamente esa palabra esa estrategia fiscal es la que muchos autónomos o muchos empresarios no hacemos entonces al no hacerlo te estás dejando decenas de miles de euros ahí ahí tiraos es como la el famoso inversión de sujeto pasivo o que te permite no tener que pagar ni ITP ni IVA es decir hay un montón de cositas fiscales que te permite ahorrarte un montón de dinero subvenciones que existen que la gente desconoce y que te permite también desgrabarte incluso un montón de gastos es decir hay muchísimas connotaciones pero volvemos a lo de antes tienes que tener un equipo adecuado tienes que saber que ese equipo te está resolviendo tu problema y si no te lo resuelves no te enfades con ese equipo busca otro equipo que te ayude a eso que tú quieres o yo quiero pagar este porcentaje de impuestos y quiero hacerlo legalmente y me parece justo que paguemos esto porque lo que estaba pagando el año pasado me parece una barbaridad apretar las tuercas básicamente y entonces hay muchas empresas y muchos negocios que se dedican a esto a ayudarte a ti a que fiscalmente pagues menos impuestos por lo tanto es lo que le dirías eso que busque a una persona que le ayude en ello uno de los trucos del segundo libro creo que leí que era comprar inmuebles con bitcoin ¿cómo se hace eso? ¿cómo se pueden comprar inmuebles con bitcoin? se hacen operaciones en bitcoin lo único que haces es ponerle el valor en notaría en euros de ese valor en ese día de lo que vale el bitcoin hacer el pago en ese momento tú vas a tributar por el valor que aparece en la escritura en euros aunque el pago lo haya recibido igual que haces una permuta igual que si yo te debo a ti un dinero tú ya sabes cómo te voy a pagar te voy a pagar con un inmueble que al final ese inmueble para ti sea lucrativo y para mí también porque me ha costado mucho menos lo mismo con los bitcoins o lo mismo con las joyas yo puedo comprar un inmueble con joyas que están tasadas por un experto en tanto dinero y eso es lo que esa figura esa cantidad de dinero es la que va a tributar por lo tanto no hay ningún problema ¿y no te van a pedir el origen de esos bitcoins? ¿de dónde viene? no, no Hacienda mira, esta es una de las cosas que es importante saber qué quiere Hacienda y Hacienda lo que quiere es pillar siempre entonces yo siempre le digo a la gente espera, no pidas una devolución de IVA no le cabrees a Hacienda déjale que Hacienda siempre gane cuidado con esto de pagar menos impuestos porque si tú de repente pagabas un 25 y luego vas a pagar un 5 Hacienda se va a cabrear entonces tienes que vestir bien el muñeco ir de un 25 a un 17 luego a un 15 de repente hay cierta facturación que pasas a otra empresa porque no quieres que facture tanto pero hacerlo a lo largo escalonado Hacienda mientras tú le de su parte encantado a la hora de hacer recursos lo mismo no es lo mismo hacer un recurso para machacar Hacienda y que de los 10.000 euros tú le pidas que te baje 8.000 a que te baje 4.000 Hacienda siempre quiere su parte y ese es el socio que todo el mundo tiene Hacienda desde que nace por lo tanto tienes que lidiar con él igual que con el director del banco tienes que lidiar con él cada uno busca sus propios intereses por lo tanto no te preocupes que no va a decir el origen del Bitcoin él no se va salvo que vea que esa compraventa de repente diga esta casa no vale un millón tú has pagado 300.000 y esta casa según el valor de referencia catastral vale 700.000 tú tienes que pagar sobre el valor más alto hay gente que comete la tontería de pagar por el valor más bajo encima paga con Bitcoins entonces ahí sí ya tienes inspección al cuanto y entonces ya sí pueden empezar no solamente te van a pedir que pagues esa diferencia te van a meter una sanción e igual te van a hacer la vida imposible pidiéndote los orígenes pero acuérdate de lo que he dicho antes todo lo que estoy contando está relacionado si Hacienda ve que tú no tienes nada porque ve que no tienes nada Hacienda no te va a pedir nada porque sabe que no va a poder rascar que la cantidad de esfuerzo que va a ir contra ti no puede ahora si ve que tienes una nómina de ejecutivo de 8.000 pavos que tienes unos ahorros de 40.000 que haces una operación de Bitcoin que encima le racanean los impuestos que entonces blanco y en botella va a ir contra ti te va a sancionar y te va a pedir el origen de lo que es el Bitcoin o sea todo el tema de Bitcoin con las sociedades funciona perfectamente porque está habiendo muchas fricciones con el tema de que hay ciertas incluso bancos que banean ciertas operaciones con agentes que puedan estar relacionados con el mundo cripto y no solo con el mundo cripto cada vez más hay bancos en España esto sí es una tendencia preocupante has dado en la diana cada vez hay más bancos que cuando hay un cierto un movimiento el que sea de repente te bloquean la cuenta te la cancelan el dinero que tienes es pignorado y luego te obligan a dejar de trabajar con ellos y marchar de otro lado y no tiene por qué ser en el mundo cripto ni en el mundo de inmuebles o sea cada vez hay más hay que tener mucho cuidado con las transferencias con el dinero no porque sea algo en B simplemente por unos protocolos que tienen asignados en la banca hoy en día para forzar a que esos clientes que parecen que se enriquecen o que hacen movimientos raros de una cantidad que no es lógica o coherente pasaba con Paypal hace tiempo de repente entraba mucho dinero en Paypal y te bloqueaban la cuenta Paypal pues esto es un poco lo mismo al final han venido aquí entrevistados y gente que han hablado de Bitcoin y de la importancia de hacer la acumulación de Bitcoin sin KYC para el tema de evitar esas restricciones y de tener como una parte paralela tú estarás bastante a favor de esto porque como has dicho antes todo lo que sea protegerte de la confiscación o de por lo menos tener esa libertad de actuación claro es lo que decíamos antes al final todo nos lleva al mismo lugar Luis Miguel es decir tenemos por un lado tu rol tu rol como lo diríamos así tu rol visible tu rol visible es yo tengo este personaje me dedico a esto hago estas operaciones y luego está mi rol invisible que es lo que acabas de decir tu avatar mi avatar invisible donde ahí puedo tener un dinero que puede ser no declarado porque me da la gana soy libre de hacerlo que no dejo riesgo cuidado porque si lo has mandado de una cuenta bancaria pues ya hay riesgo ya hay una trazabilidad claro entonces te quiero decir que al final tú puedes ser cualquier cosa pero siempre que la hagas bien y claro que sí que a mí me gusta todos estos tipos de chains donde no te piden KIC donde tú puedes mover el dinero libremente y nadie sabe que es tuyo la compra de NFTs hay un montón de cosas ahora ten cuidado no me cojas y vayas que lo he visto y vayas a comprar un NFT para luego vendértelo a ti mismo donde no existe nada y de repente tú vas a dar pérdidas porque eso canta y mucho por eso digo por eso digo que hay un mundo visible que hay que hacer las cosas bien y luego si tú ves que algo está creciendo y que esto tiene peligro de que puedas ser embargado o vas a pagar demasiado impuestos vale pues hay una parte que la vamos a ir diversificando por otro lado para evitar esto pero siempre existen esos dos mundos hacemos un inciso en este podcast para presentarte nuestra formación avanzada de inversión el proyecto pioneros proyecto pioneros es nuestra formación book insignia dentro de inversión racional en la que te enseñamos desde cero hasta un nivel avanzado en la gestión de tus finanzas personales y sobre todo a invertir como una verdadera o como un verdadero profesional la verdad es que aprenderás todo lo necesario para hacer una planificación financiera correcta cómo poder hacer una gestión pasiva idónea y semi pasiva cómo poder invertir en fondos de inversión ETFs planes de pensiones indexados y sobre todo se te enseñará a cómo invertir en las mejores empresas del mundo cómo analizar la contabilidad de dichas empresas y sobre todo qué brokers elegir y entrar en una comunidad de primer nivel para poder informarte y sobre todo para tener una consultoría gratuita y que te informemos de todo ello y puedas agendar una llamada telefónica para guiarte en todo el proceso para poder acceder solo te tienes que meter en inversiónracional.com barra proyecto pioneros y ahí encontrarás toda la info para poder dar una vuelta a lo que serían tus finanzas personales y que sea para ti un punto de inflexión y que te conviertas en una verdadera o en un verdadero profesional así que agenda tu llamada y nos vemos adentro otro truco es los ricos sus herederos no pagan impuestos es lo mismo es lo mismo que estamos hablando es todo lo mismo bueno se puede conseguir lo que hemos dicho antes con Vico puede ser un ejemplo pero a través de sociedades hay algún mecanismo que pueda ser interesante para transmitir claro con Bitcoin puede ser porque tú le haces un préstamo a tu hijo y le das 24 palabras o 12 palabras claro 15 años exactamente ese préstamo va a un exchange donde está el dinero de ahí lo pasas a Bitcoin de ahí va a un wallet free es decir hay muchas maneras en vida las sociedades que hemos dicho los inmuebles es decir hay muchísimas formas pero siempre que lo hagas en vida y luego claro hay mucha gente mayor que no va a querer hacer nada de esto ¿por qué? porque no le suena algo lo pregunta con su abogado con su gestor y no le parece adecuado pero es legal es decir tú puedes donar todo lo que tienes en vida y hacer las cosas bien para tributar menos y no dejarlo que es como cuando lo haces testamento pues si no lo haces testamento pues vas a tener un problema el día que fallezcas pero los impuestos de donaciones también son considerables en ciertas zonas claro no lo vas a hacer como donación tú lo vas a hacer vas a hacer una sociedad con tus hijos aunque sean menores y vas a preparar esa sociedad para que todo tu patrimonio mediante ampliación de capital todos los trucos están relacionados mediante ampliación de capital pases el dinero y los inmuebles a esa sociedad donde están tus hijos y a partir de ahí hay unos mecanismos para que ellos reciban ese dinero y no paguen impuesto de donaciones ¿se puede hablar un poco de esos mecanismos? no no porque te lo tiene que decir el gestor el asesor lo bueno de estos trucos Luis Miguel es que tú sepas que la gente lo hace la mayoría te van a decir que no ahora busca a alguien que te lo haga que es legal y ya está y lo hará pero mejor no dar pistas exactamente genial y uno de los trucos y ya vamos con las preguntas rápidas porque nos vamos de tiempo es me encantó este y lo estábamos hablando de record antes de empezar la entrevista y me interesa mucho que es los ricos son directores de orquesta ¿qué es esto de ser director de orquesta? hablas tú mucho del tema del apalancamiento apaláncate con las personas también y tienes que saber dirigir e incluso hemos visto mucho en la charla el tema de la libertad financiera pero la libertad financiera o la libertad de por sí mismo también es de tiempo que es algo elemental y si tienes hijos pues cada vez tienes menos tiempo y le tienes que dedicar más tiempos de calidad a tu familia ¿no? sí ¿cómo consigues al tener tantas empresas tantos inmuebles ser un director de orquesta eficaz y optimizar el tema del tiempo? acuérdate lo que hemos dicho de los tres pasos de la empresa la empresa o se va a delegar o se va a delegar al 100% ya tú no apareces nunca por allí o la vendes o la cierras ¿vale? es decir eso es a nivel empresarial hemos hablado de las parcelas de poder hemos hablado de que el director de orquesta tiene que ver con el truco también escala del conocimiento es decir el rico no se afana por tocar bien un instrumento no se afana por tener 9-10 en todos los conceptos no es un crack del aprendizaje y del conocimiento porque sabe que nunca lo va a ser porque una persona que ha hecho mil vídeos el que quiera aprender a hacer vídeos no lo va a conseguir en el vídeo 100 con lo cual el rico lo que hace es dirigir la orquesta ser director de orquesta y rodearse de personas que tocan muy bien esos instrumentos es decir que tienen un 9-10 en esa área eso no significa que no vayan a fracasar pueden fracasar pero el rico lo que he dicho antes ¿te acuerdas? lo del tema de estar buscando diamantes dedicando su tiempo a estrategias buscando personas que le digan cómo puede hacer eso cómo puedo yo facturar el triple pues no es aprendiendo más es buscando a tres personas que hayan facturado el triple y que te digan cómo lo han hecho o si se quieren asociar contigo y hay una frase que yo firmo todos mis mails que es de John Rockefeller que dice yo prefiero el 1% de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo entonces si tú haces eso en todo en la vida pues al final el dinero no yo si veo que esta persona se le da muy bien esto cómo me metí yo en el mundo de la minería pues vi a unas personas que dedicaban a hacer minería que eran unos cracks y yo quizá aprender minería no me asocié con ellos y entonces ellos son los que se dedican a eso de la minería pues lo mismo en todos los ámbitos de la vida eso es ser director de orquesta es precisamente crear equipos y que esos equipos sean totalmente independientes y te hagan tengan un rendimiento todas acuérdate que todas las tareas yo siempre digo que las tareas cualquier tarea se puede dividir en tareas de 10 50 y 500 10 euros 50 euros y 500 cuando tú vayas a hacer algo desde hacer una llamada desde contestar un mail desde cerrar un trato tú piensa que te están pagando por esa tarea uno de estos tres billetes 10, 50 o 500 si tú ves que es una tarea más o menos normal será 10 si es un poquito más importante 50 una llamada quizás que tienes que intentar algo pero ¿dónde están los billetes de 500? ¿dónde puedo yo hacer con una gestión un billete de 500 euros? entonces si tú piensas en esos términos esos apalancamientos no porque a mí me gusten los billetes de 500 euros sino porque eso te da claridad para decir oye ¿qué estoy haciendo en las redes? ¿qué estoy haciendo aquí con llamadas? con mails con no sé qué con gestiones con incidencias ¿cómo puedo delegar las incidencias para que no me quiten tiempo? y eso es lo que al final te anima a poder facturar mucho yo siempre digo tú tienes que facturar dicen que hay tres requisitos en un negocio que es que el 60% exista un margen neto muchos negocios no llegan ni al 10 un 60% de margen neto el otro es que se pueda crecer exponencialmente es decir que yo facturo 5 pueda facturar 200 en tres meses muchos negocios no pueden y el tercero es que no lo puedas comparar con nadie porque si tú lo comparas con alguien estás compitiendo en precio entonces si tú a la hora de crear directores de orquesta y negocios y actividades te basas en eso fantástico hay un truco que hablo aquí que son la la balanza imaginaria en el libro tercero la balanza imaginaria es ¿dónde voy a poner yo dinero? ¿cuánto esfuerzo lo voy a poner? ¿cuánto tiempo? y yo quiero un retorno en unos meses si no tengo ese retorno que me equilibra la balanza ¿cuánta gente está así todo el rato y si piensa que detrás de no no tiene que haber un retorno y ese retorno tiene que llegar si no sientes ese retorno es mejor cerrarlo ¿sabes? no 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 pero es brutal la verdad ¿qué consejos darías para las personas que les da miedo delegar? porque creo que es una de las claves ¿no? el tema yo lo digo como gestión de esta entrevista por ejemplo o sea nosotros nos pasaron un contacto personal y trámites de la entrevista banales lo delegaste a otra persona ¿no? y luego ya ha venido lo importante ¿no? que es aquí pero me parece muy útil eso porque en verdad es lo que estás diciendo yo de esto ¿cuánto puedo optimizar de mi tiempo sobre esta tarea sobre la otra? pero luego hay gente que le da mucho miedo delegar le da mucho miedo ¿eso cómo se aprende? con la propia experiencia de decir oye de conocer a tantas personas en las que ya encuentras esas características clave ¿no? sobre todo ¿a quién tienes que delegar? claro sobre todo dándote cuenta que hay personas extraordinarias que saben hacer ciertas tareas mucho mejor que tú yo de mi equipo lo que valoro igual que en todos los demás equipos cuando ves que algo funciona es que efectivamente es gente que le encanta lo que hace y eso no es fácil encontrar que le encanta lo que hace que luego tú lo que vuelvo a decir lo mismo también es como tratas tú al equipo hay mucha gente que no trata bien al equipo y que el equipo no da todo lo que puede dar y eso se traduce en mediocridad en problemas en situaciones que al final tú terminas diciendo lo que decíamos antes no puedo delegar porque es que al final lo hago yo mejor si tú lo haces mejor significa que no tienes equipo porque cada persona tiene que hacer mejor que tú esa tarea determinada lo que sea me da igual si es un tema de un vídeo si es un tema de cerrar una cita si es resolver una incidencia esa parte de la comunicación del proceso tienes que darte cuenta que hay gente que brilla mucho más que tú que lo hace mucho mejor que disfruta que ve que se siente útil no es fácil encontrar esa gente no es nada fácil pero ese es uno de los retos que tiene cualquier empresario cualquier persona que quiera construir negocios encontrar una persona que brille pagarla muy bien porque queremos que la gente haga cosas y luego le pagamos tres euros y claro ¿cómo le vas a pagar bien si tú tienes un negocio que no factura? por lo tanto tiene que haber lo primero facturación, dinero una idea lo que he dicho antes de esas tres claves de un negocio entonces si tú tienes eso tendrás un equipo y sabes tratar bien a un equipo y le sabes dar cariño ese equipo se va a desvivir por ti entonces es un matrimonio ahí muy curioso habrá gente que te decepcionará habrá gente egoísta habrá gente que te saldrá rana con todo eso contamos pero al final tú irás eligiendo los mejores y cuando tienes los mejores tendrás una empresa mejor un último truco que se me ha olvidado pero que creo que es súper interesante que dice los ricos utilizan negociadores bancarios para comprar activos ¿cómo es esto de los negociadores bancarios? hay personas como por ejemplo un personal shopper en el tema inmobiliario también hay personas que se buscan a través de oficinas bancarias cuál es el mejor trato para poder conseguir el mejor préstamo para conseguir las mejores comentaros un poco esto más que un personal shopper el negociador bancario nosotros lo creamos esa figura que existía ya pero bueno nosotros es uno de los servicios que prestamos es que cuando ves tantísima gente con problemas con la banca de todo tipo abusos embargos o ejecuciones hipotecarias préstamos que de repente no puedes pagar y tienes que ir a negociar con el banco que te deje unos meses lo que sea cualquier tipo de negociación bancaria eso es algo que aprendí de los ricos los ricos cuando tienen un problema con alguien no intentan solucionarlo él con alguien sea lo que sea sea cuestión de dinero sea en cuestión de una situación problemática cualquier lo que hacen es mandar un mediador alguien que negocia en su nombre para buscar el mejor camino ¿por qué? porque tú estás contaminado tú tienes emoción tú tienes tu prisma de cómo ves las cosas tú no te has parado a ver las cosas desde su prisma entonces ahí hay mediadores que existe como tal y que ese mediador lo que va a hacer es escuchar a las dos partes y buscar distintos caminos esto aplicado a la banca es lo que hacemos nosotros nosotros de repente nos encontramos con gente que tiene problemas a nivel financiero y lo que hacemos es que ir a hablar con ese banco nos presentamos con un poder notarial que te vale 40 50 euros y con ese poder notarial tú negocias eso que le está ocurriendo a esa persona no es solamente conseguirle mejores productos eso no lo hacemos nosotros nosotros lo que hacemos es resolver problemas situaciones que pueda tener cualquier persona con su banco entonces eso es bueno por ese motivo porque al final tú te quedas fuera y muchas veces se logran mejores acuerdos que si tú siendo parte del problema le vas a meter emoción te vas a enfadar o aunque no te enfades no vas a poder ver la amplitud de soluciones que existen porque ese negociador bancario lleva 20 años haciendo lo mismo y sabe un montón de situaciones con ese mismo banco que te puede ofrecer a ti para resolverlo entonces ese es el modelo de negociador bancario al que nos referimos pero esto repito que se aplica a todo tú tienes un problema con un trabajador o con un gran directivo y tienes dos maneras o ir tú y hablarlo con él y a veces se puede conseguir pero si tú has ido a hablar con él y no se arregla lo mejor es un mediador para solucionar un malentendido una situación lo que haya lo que sea lo que haya ocurrido muy bien y viendo más o menos que tratas tanto tema empresa tema inmobiliario tema cripto tema acciones para este 2024 en el que estamos grabando a inicios de 2024 esta entrevista ¿dónde te estás centrando tú como inversor o como empresario que te motiva más que dices este 2024 estoy estudiando cierta cosa en la que creo que puede haber una oportunidad o de inversión o de emprendimiento que pueda ser interesante ¿estás viendo tú algo en este 2024 que de verdad digas joder me enciende esa llama? no, en principio yo en ese sentido soy muy plano por lo que te digo he sabido controlar muy bien las expectativas y como todo puede pasar tanto lo bueno como lo malo me dejo sorprender lo que voy por la vida es diciendo bueno vamos a hacer caso a las señales vamos a ver qué ocurre yo sigo apasionándome lo que hago me encanta este mundo sigo aprendiendo y a partir de ahí el 2024 sigo viendo que hay río revuelto y cuando hay río revuelto pues significa que aquellos que somos pescadores nos dedicamos a pescar no el oportunista que lo único que hace es comprar y esperar a que eso suba no nosotros lo que hacemos es vamos a buscar soluciones a problemas que existen de un vendedor que quiere vender o de un comprador o negocios disruptivos como te he comentado antes que sigo viendo que cada vez está habiendo más dentro del sector inmobiliario por ejemplo hay un negocio en el cual nosotros estamos empezando a poner el ojo que es los loft de lujos es decir en grandes ciudades donde existe un problema de ocupación donde existe un nicho de mercado donde hay gente que no quiere ir a un hotel quiere espacios muy grandes lujosos y quieren estar ahí 3, 4, 5 días y no estar en un hotel entonces ese tipo de soluciones diferentes o disruptivas es lo que nos está motivando dentro del sector inmobiliario pero sigo con mis operaciones de todos los días a nivel inmobiliario el mercado inmobiliario en España muchos están diciendo que con la subida de tipos de interés las cosas se han puesto muy complicadas y que bueno la gente siempre ve que hay una crisis a la vuelta de la esquina ¿tú cómo ves el mercado inmobiliario en España actualmente? ¿lo ves igual que siempre? Sí lo veo igual que siempre por lo que te digo porque siempre ten en cuenta que el mercado inmobiliario va ligado mucho a lo que es la economía que debe acabe al empleo a la venta de coches a lo que es la construcción es decir no sé uno de los grandes pilares de riqueza es el mundo inmobiliario tú te cargas el mundo inmobiliario y automáticamente se cae el sistema entonces ¿por qué? porque es que todo va en relación con ello con lo cual claro que existirán momentos donde se va a cerrar el grifo como ya ha pasado con la financiación y eso ha llevado a que las ventas se ralenticen eso sí si tú estás buscando comprar para vender rápido pues ahí tienes una consecuencia posiblemente negativa pero todo eso hace que el inversor listo termine por comprar mejor cuando eso ocurre y se vende más despacio aparece la oportunidad de que hay más oferta con lo cual tienes mejores precios para comprar siempre hay soluciones a los problemas pero tienes que verlo y posicionarte el primero pero este 2024 pues los fondos los tipos de interés parece que se están se están bueno suavizando un poco más seguramente en el segundo semestre pero insisto que no me gusta especular porque nadie preveía ninguna de las crisis que ha ocurrido como tú bien dices todo el mundo dice que va a haber crisis en el 2023 2022 me acuerdo en la pandemia cuando compramos muchos inmuebles a la banca que la gente encerrada en casa decía en las redes que el mercado inmobiliario se iba a desplomar y no fue para nada así terminó la pandemia y fue todo lo contrario porque la gente empezó a invertir en viviendas más grandes con terraza y demás con lo cual eso es lo bonito del mercado que nunca sabes por dónde te va a sorprender y por eso me gusta más tomarme todo más frío genial y creo que ha quedado una charla espectacular hemos tratado un montón de temas creo que lo hemos logrado muchos de los que teníamos los apuntados vamos con las preguntas rápidas igual que son preguntas rápidas son respuestas rápidas ¿alguna vez has tenido que vender algo de tu patrimonio para superar una crisis financiera? sí, por supuesto ¿se puede decir qué? pues activos para poder pagar esa deuda al banco una parte de la deuda ¿tu primera inversión fue un éxito o un fracaso? un fracaso nos engañaron precisamente en el sector inmobiliario con nuestra primera vivienda en Valdemoro ¿qué pasó? pues nada se quedaron con el dinero en el año 95 eso fue una palanca para mí y para mi mujer porque dijimos oye aquí mucho pirata vamos a investigar en el sector inmobiliario y accedimos a él y nos empezó a cautivar es lo que te digo es cómo te tomes las cosas para nosotros podíamos haber dicho jamás compraremos sobre plano la última vivienda que hemos comprado en Málaga ha sido sobre plano es decir todo eso te tiene que hacer más fuerte todo lo que te pase y así nos lo tomamos pero nuestra primera inversión fue esa todos los ahorros los invertimos en una vivienda y no la construyeron porque había más inseguridad también en esa época sobre todo con el tema de las pólizas piratas ha habido en todos los lados pero en aquel momento como tú bien dices si las cantidades no estaban por ley obligadas a no existía ningún tipo de seguro efectivamente ¿quién es tu referente famoso o no famoso que te ha influenciado mucho? hay muchos que me he encontrado por la vida por ejemplo uno de ellos quizás que más cariño le tengo es sin ninguna duda es Justo Briegas que me enseñó toda la parte de análisis de suelo y demás y llegó un momento que necesitaba en mi vida conocimiento diferente al que hacía que era simplemente intermediación de pisos de viviendas y este hombre me enseñó todo el mundo de la promoción luego también han ido por la vida personas como este ex directivo de Caixa que también me revolucionó la manera de ver el dinero Juan José Carmona ha habido mucha gente a Maniel como te decía Jesús Recover que era esta pareja que me enseñó como con una operación pues ganaba más dinero que yo con 50 es decir siempre ha habido gente que me ha cambiado la visión Félix Fuertes también con el mundo cripto Adrián Bernabéu el mundo de las posibilidades que ofrece el Bitcoin siempre ha habido personas que me he ido encontrando y que me ha maravillado ¿Qué te inspiró a escribir Los trucos de los ricos? ¿Fue la situación que has vivido? Las señales Las señales de repente Sergio Fernández me decía Juan tienes que escribir un libro no le decía ni caso y ya cuando la segunda vez Anso Pérez me dijo Juan tienes que escribir un libro años después yo dije la vida me está diciendo algo y entonces hice caso a esa segunda voz de Anso Pérez y fue el que me escribió el prólogo en el primer libro la verdad que fue eso es simplemente dejarte la vida te va te va a llevar por ciertos caminos y tienes que dejar tienes que escucharlo ¿Cuál dirías que es el consejo más valioso que das en tus cursos? Porque también te dedicas a la parte formativa ¿Cuál crees que es la esencia de lo que tú enseñas? Pues yo creo que lo más importante lo que yo creo que esta sociedad está perdiendo y es el consejo mejor es que tenemos que recordar que en la vida funcionamos con fichas de casino fichas de casino que son la confianza entonces tú tienes X fichas para invertir en lo que sea para trabajar en un trabajo para conseguir una entrevista para hacer frente a la vida que son las fichas de confianza esas fichas cuando las pierdes ya no tienes confianza ya crees que todo se va a desplomar ya crees que va a llegar una crisis que vamos a perder todo cuando estás sin fichas estás muerto entonces el mensaje final sería ese que siempre tienes que tener cuantas más fichas mejor ¿Cómo encuentras fichas para tener más confianza? Pues por ejemplo viendo programas como el tuyo Inversión Racional estando con gente que te da pautas que otros no te dan eliminando el miedo todo eso teniendo más conocimiento te da más fichas porque dices anda ah pues yo no sabía que esto podía pasar todo esto que estamos haciendo hoy es dar fichas a tu audiencia de confianza de que existe un mundo mejor de que existen posibilidades mejores de que no todo es tan negro como te lo pintan y que lo mismo que he dicho antes que puedes estar arriba y abajo puedes volver otra vez a estar arriba entonces eso ¿cómo te lo hace? con un único concepto confianza busca dónde está la confianza ¿te acuerdas que lo decía la pareja? la pareja te puede te puede poner mucha confianza o anulártela toda porque te dice que eres un iluso un soñador o que eres un vago eso es quitarte confianza brutal ¿cuál es la inversión en la que te sientes más orgulloso y por qué? pues sin ninguna duda la que llegó en un momento de mi vida donde no tenía dinero donde tuve que pedir dinero a mi familia me dejaron 12.000 euros con 12.000 euros entré en una operación que supuso en cuatro meses un 680% por lo tanto fue una locura y llegó en un momento que me hacía muchísima falta entonces esa fue la operación de las que estoy más ¿de qué fue la operación? era una parcela era una parcela una parcela para construir viviendas en un pueblecito pequeño con lo cual que la gente no se crea que puedes ganar mucho dinero en la ubicación ¿no? puede ser una ubicación que sea una castaña y sin embargo hacer un 600 o 700% ¿se puede decir la zona? sí en Toledo en Toledo en Recas bueno en Recas yo es que soy manchego por eso te digo ahí fue la operación más lucrativa que yo hice genial hacemos un pequeño juego ya para terminar y es que los anteriores invitados invitadas nos dejan una pregunta para el siguiente tengo que la tengo por aquí creo que era la que tenía aquí preparada la pregunta misteriosa la pregunta misteriosa a ver si la sabes leer correctamente si la puedes leer en voz alta porque la primera desaparecería la función de la religión a ver desaparecería la función entiendo que es la asignatura de la religión con el desarrollo desaparecería desaparecería la función de la religión con el desarrollo de la inteligencia artificial que buena pregunta ojito desaparecería la función de la religión con el desarrollo de la inteligencia artificial bueno menuda pregunta yo si es verdad que la inteligencia artificial me está alucinando porque la he puesto en prueba por primera vez para saber qué decía ChatGPT sobre mi tercer libro y es verdad que va, como dice Iker Jiménez la inteligencia artificial va mucho más allá de lo que parecía en un principio, de hecho una misma búsqueda que hagamos tú y yo, dependiendo de cómo eres tú, dependiendo de todo lo que tú has interaccionado en la red, la inteligencia artificial tiene tal poder que la respuesta que te va a dar a ti sobre un mismo tema con respecto a la mía es totalmente distinta entonces, eso es alucinante, eso es para dar miedo es decir, la inteligencia artificial no solamente te desarrolla un tema sino que te lo adapta a tu personalidad eso quiere decir que en cualquier momento podría anular tus conceptos de religiosidad por muy religioso que tú seas entonces, yo ahí creo que podríamos ver en un momento dado, que sería triste y patético donde desaparece la religión gracias a la inteligencia artificial yo creo que sí estas respuestas se las pasaré por supuesto al anterior entrevistado que preguntó esto porque le va a interesar muchísimo y ahora lo que te pido es que nos escribas una para el siguiente muy bien, no la digo tampoco sabes a quién es o sea, que es el invitado de sorpresa o la invitada y es interesante este juego porque al final quedan preguntas es que yo ni me replanteo mira, no voy a decir no se dice en voz alta no la voy a decir en voz alta pero sí te voy a decir que tiene que ver tiene que ver con una película con una frase y una frase fetiche te he dicho antes cómo firmo yo mis mails pues hay una frase que siempre va conmigo que la quiero compartir con tu audiencia que es la siguiente del Hotel Marigol que siempre se la digo a mi equipo al final todo saldrá bien y si no ha salido bien es que no es el final ¿vale? esa frase para mí siempre tiene mucho significado al final todo saldrá bien y si no ha salido bien es que no es el final entonces cuando tú veas que todo se ha caído o cuando veas que este es un problema que no sé dónde salir acuérdate de que al final todo saldrá bien y este es el final de la entrevista y ha salido todo bien o sea que se ha cumplido se ha cumplido te lo he dejado ahí me lo has dejado votando y al pie ¿no? ha sido de verdad un placer enorme le recomiendo a toda la audiencia lo primero que lea los libros ¿vale? porque hemos profundizado en algo de ellos pero solo la superficie de todo lo que tratas ahí esperamos con ansias en los próximos meses que salga ya el tercero yo lo leeré con muchísima atención y sobre todo me quedo también con la dedicatoria ¿vale? de los dos libros muchas gracias por haberme los regalado y ha sido un placer de verdad o sea yo contigo podría estar hablando tres, cuatro, cinco, seis horas y me daría para varias entrevistas más ¿no? a ver si en el futuro muy bien como vamos a seguir en contacto pues que pueda salir que la audiencia también os deje la par de los comentarios todas sus impresiones y sobre todo que yo creo que has aportado mucho valor y has abierto muchas mentes en muchas cosas que ni siquiera se estarían replanteando y eso es lo más bonito y lo más importante si te parece bien te mandaré el tercer libro tú lo mira los 100 trucos si ves que puede ser de valor para tu audiencia pues hacemos un monográfico del tercer libro si ves que vale la pena genial yo lo apunto y la verdad es que merecerá la pena seguro que a la audiencia le ha gustado esta primera charla muchas gracias nada un abrazo y gracias por haber asistido a ti gracias a ti la verdad es que tenemos una última sorpresa para ti y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast donde vamos a subir notas del episodio bibliografía recomendada que creo que te aportarán muchísimo valor solo tienes que meterte en inversionracional.com barra podcast y ahí encontrarás más información un abrazo y hasta luego